gente de youtube bienvenidos que diréis rapela segunda serie de ringword en el canal ha salido la anomaly y la vamos a dar fuerte con las manos y con los pies así que vamos a jugar en directo en twitch por las tardes que diréis no puedo ir porque tengo que trabajar pues lo entiendo gracias por verlo guaper un placer enorme vamos a jugar a esto vale un placer que tal nueva colonia correcto ustedes tres despiertan en su sarcófago de criptosueño no esta la anomalía que es el nuevo comienzo que han puesto vale esto va a estar chulo vamos a verlo tu expedición de investigación ha llegado por fin a la fuente de la señal anómala un antiguo monolito arqueotec en un planeta lejano mientras examinan la estructura desde la órbita la señal de audio del escáner forma sílabas confusas que repiten tu nombre una y otra vez ni a no tu compañero de tripulación grita mientras su carne comienza a derramarse y reformarse un cegador rayo de energía surge del planeta y desgarra tu nave de investigación has perturbado algo antiguo e inhumano vámonos deja vu correcto vámonos este está súper intenso te dan un necrófago que es un señor que anda de un lado para otro pero nada más que hace que comer ni duerme ni habla ni hace nada es como un stalker pero ataca da mal rollo de mal rollo si nos dan por ejemplo raciones de supervivencia carne retorcida que es lo que come el noniano este que es como una carne con tumores literalmente componentes plataforma de contención para investigar nonianos dos libros de texto un tomo una escopeta bioferrita que es un material nuevo esquirla que es otra cosa nueva también que hay y movidas movidas raras señala no mala correcto me atrévete a jugarlo bienvenido secretos es un necrófago lo lunes sobre todo perder es divertido no vamos a jugar en esforzarse por sobrevivir y con casandra clásica estamos jugando con randy random en perder es divertido en el capítulo que está grabado saldrá cuando acabe el directo vale pero por ahora vamos a jugar con el noniano este así un poco más escalable freddy balagra señor bienvenido torretas desplegables también correcto semilla venganza semilla va a ser noniano en mayúsculas correcto generemos el mundo el lurk es de la colonia total con el necrófago no habrá problemas colonianos que vengan con malas intenciones ya parece te parece un necrófago que tienen una habilidad lamentable el pobre mira me he ido antes sea bosque boreal no a bosque templado vamos a cambiar de mapa para esta serie para que sea distinta estaba pensando vamos al desierto no va a comer el noniano aquel seguro pero matorral ha ido igual si sabes mator matorral árido arboleda del noniano ya 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 hay un camino que conecte con algo aquí en el bosque este tío que matorral árido no es un mal sitio está contaminado eso no nos sirve aquí que hay piratas y gente mala malísima esto que es bosque boreal pero está contaminado las manchitas son de contaminación pues entonces igual que estábamos esto en la tundra verdad correcto matorral a mira 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 con montañitas aquí me parece matorral árido un pelín lejos de aquellos para que no se moleste que luego se molestan siempre se encuentra bien estamos estamos genial muchas gracias el manual lo jugaremos cuando salía el manual por cierto que era el señor bienvenido un placer si me pasa algo por el chat perdonadme pero es que es un clip no es que hay mucha gente siguiente 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 ideología inactivo esta vez si la partida estamos jugando con unidad familiar pero estamos a jugarla inactivo vale ya que aparecen los nonianos primero el necrófago de acuerdo el 26 vale 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 perfecto en game pass gracias rodri filó que es un placer 27 4 genial le daremos fuerte y flojo y es día 12 si no recuerdo mal daniel dani jotevic esclavo medieval pero sabe lo que pasa incapacidad todo el trabajo aprende rápido pero no va a aprender nada y sobre todo es que en combate cuerpo a cuerpo en tiro es un tolai que no vale ni para vamos ni para echarlo de vamos ni para echarlo de medio pirómana henry montoya media hermana no porque es pirómano y no sé si en ya no esté va a pegarle fuego a cosas igual sí igual le da un tantrum y que me haga historias depresivo y resuelto mira sora hodge perfecto julie de stephenson están por aquí no no es el investigador o me gusta un montón esto inventor el tipo no sabe disparar sabe fabricar investigar perfecto tiene familia por aquí y nelson camerón es su padre no es su suegro oye que bien se compensan entre unos y otros lo pasa que este no sabe disparar nada a quien me quito al nelson o al otro no ni a no y ninguno sabe cocinar otros esclava medieval piromaníaco hombre lo tienes todo en la vida primo respiración espeluznante juliette minería 14 cocina 5 u que buen person sora hodge mira pues es amantes oye qué bonito no porque es la del la del necrófago ostras me sabe súper mal que su amante sea el necrófago y lo vea y desde fuera va a ser como súper raro va a pasar un mal rato de cojones vamos a randomizar a uno de estos norianos parece que han regular con las stats estas construcción y minería cocina un 1 vamos a intoxicar todo el rato que hay creí ya también otro cocina no tiene que ser alguien que sepa disparar mínimo un poco cocina una agricultura se medicina 6 psicópata de gran memoria ay no sé qué decirte no es un mal personaje aunque me diría no tenemos ni idea pero fabricación sí que sabemos fabricar movidas o qué fabricación 0 y no sé fabricación 6 mira vamos a quitar a colono a nelson vamos a poner aquí a este noniano nelson vete para abajo anda primo joyce nose y sora me gusta con el piromaníaco nunca se pasa frío es lo malo que de frío pasamos a quemar no sé ideología y precepto a ideología y precepto aquí no me jodas puedo guardar los personajes no me deja guardar lo verdad hay precepto hay ideología si ahora es del vacío ya pero claro esto será esto será para ponerlo después no lo dejamos como en crear personalizado fijo cargar salvado es que este me da bueno si vamos a tirar por este ya que está que pasa se ha randomizado todo perfecto nadie cocina que pasa pues un jardín ya sabes se nos ha ido moyer moyer me gusta mucho voy como poyer pero en fin mira vamos a dejar a este larion pan me gusta ese harvey esclava medieval minería cocina agricultura y construcción tiene un poquito de interés de todo vale clarificaciones hermana winnie jumper está aquí jumper taxónoma parece una buena no es que disparan fatal los putos traerme aquí a este voy a bajar a harvey harvey no vamos a bajar hand aquí abajo que nos quedan las stats tiro 3 me vale vamos a defendernos con el salmófago carlos villegas señor bienvenido no subimos cs2 porque se le han roto el juego katakuri muchas gracias por el tiro 1 un placer de verdad muchas muchas gracias guaper sulbank y gracias por el prime también tres mesazos ya bienvenido kata un placer enorme muchísimas gracias tío un gusto y sulban un gustazo enorme leerte por aquí ya lo sabes como siempre si hago no lo leo repetidmelo vale porque se me va a pasar seguro alguna cosa vámonos con estos tres nonianos me gustan vamos a empezar eh han roto el cs el counter strike 2 si cs2 lo han roto porque son unos tolays y lo han hecho mal el antiguo monolito desató un pulso de energía que destrozó tu nave de investigación y motó a tu tripulación sólo unos pocos de ustedes lograron llegar a las cápsulas de escape a pesar del tropizo tu misión está lejos de terminar si puedes averiguar más cosas sobre el monolito quizá encuentra en la forma de apagarlo o de aprovechar su poder inhumano kiku bienvenido la frente un placer acabó nuestra dimensión heart igual vuelve igual vuelve un gusto estar en todos los días ahí con ring wall y más un placer kata de verdad el gusto mío siempre siempre mira qué bonito me gusta mucho los coches estos lástima que no se ven para nada está al lado de la anomalía el monolito caído vale está aquí este noniano este es el necrófago no hace pena fíjate no habla no tiene boca pero es que necesidades solamente tiene una que es comer y si no como quizá un mato o sea en ese plan y como tiene que comer carne cruda o animales muertos súper interesante eso jumper como personaje vamos a definir las habilidades enseguida está harvey por aquí construye sobre todo no es que tengan habilidades muy altas pero el interés está bien repartido eso me gusta jumper tú disparando no se dispara rapelier ponte la copeta aquí harvey y después el cuchillito que total lata no la vas a vi para a la pobre defender a harvey a jumper no hay problema que relación tenía vosotros hermanos a vale son hermanitos me gusta eso se escondría en un armario por lo visto vamos a subirla youtube todo parece una genialidad tonight bot sobre cities lo puso juana roba lo puso gracias rafa morillo un placer señor le por aquí también tío desde la feria ole a pasarlo bien primo venga vamos a ver hay cosas interesantes por ejemplo los libros estos del 1.5 están sin traducir todavía vale pero vemos que este por ejemplo es un libro sobre bueno sobre sobre animalitos y da 250 experiencia por cada hora hasta un nivel tope luego están los tomos estos que estos que están traducidos son como tomos oscuros que esto es como lo de cthulhu de lovecraft se te puede ir la flapa si lees demasiado se investiga demasiado y este libro es de estudios sobre química con lo cual sobre los intelectuales me gusta porque también está superpuesto con el tema de la diversión se divierten leyendo y aprenden a la vez juana roba señor guaper un placer bienvenido como estamos tío vale pues eso luego tenemos esto de aquí que son plataformas de contención que básicamente son sitios una plataforma para sujetar entidades peligrosas las esquinas tienen ojales donde se pueden sujetar fuertes cadenas las entidades derribadas pueden ser capturadas y aseguradas en una plataforma de contención donde pueden ser estudiadas o todo eso que más había nuevo torreta de estas desplegables que de la 1.5 hemos dicho la carne está con tumores que esto para que coma el eliano este la esquirla que es un material que no sabe muy bien lo que es lo voy a leer igualmente cosa diferente desde el comienzo de nófragos sí correcto Fritz lo hemos puesto nuevo un fragmento carroñero de arqueotecnología oscura creado originalmente por una mente arqueotec hiper inteligente este fragmento está repleto de tecnología más allá de la comprensión humana es capaz de manipular flujos psíquicos inducir influencias arqueotec y resultados más esotéricos aunque es inútil por sí mismo puede integrarse en dispositivos que aprovechen su poder para producir efectos exóticos fetén has entendido tu algo yo también y esto de aquí que es la bioferrita bioferrita es un material nuevo que han puesto también sustancia exótica fibrosa parecida a un metal con propiedades tanto orgánicas como metálicas la bioferrita es producida por mecánicas microscópicos cuando procesan material orgánico en los casos donde el comportamiento desordenado de las mecánicas ocurre de forma caótica similar al cáncer se sabe que el material interactúa con algunos tipos de flujos psíquicos si se presuriza en condiciones específicas la bioferrita se vuelve extremadamente inflamable lo que la convierte en un combustible útil todo incógnita por ahora vercengeto señor gracias por el tier 1 primo muchas gracias hombre o el placer descubrirlo yo con vosotros de verdad firex señor bienvenido que tal si alguien no lo leo que me repita mensaje de veces o me lo repetí vosotros si es importante más si es saludar pues lo siento porque igual hoy estoy un poco disperso pero es que la vida es vale vamos a hacer una casa primero en allí en la otra serie hemos empezado con madera vamos a empezar la con acero ya que estamos para que sea un pre indistinto todo han puesto las puertas dobles ornamentales que no sé cómo serán puertas de seguridad que esto es para perímetros de contención para guardar nonianos entidades y cosas así han puesto también en mobiliario por ejemplo las luces de pared lámparas de pieses también tienen un estilo distinto han puesto también antorchas de pared en electricidad están las baterías desbloqueadas en seguridad no hay nada nuevo en suelos tampoco aunque hay alguna herramienta en varios que tenemos nada nuevo tampoco con recreación el palito la temperatura y nada biotech y ideology lo típico básicamente no algunos pequeños cambios pero son mínimos no falta ni comentarlos es una mezcla entre los míticos de cthulhu los scp y cosas raras y me recuerda muchísimo a cthulhu de hecho yo jugaba al juego de rol de cthulhu hace mil años hace yo tenía 15 o 16 años y era igual había muchas cosas muy que están basadas en eso completamente muros de acero mira la zona fértil está muy cerca que vamos a poner el cuarto por supuesto vamos a hacer primero una caseta pequeñica pero vamos a ir definiendo los cuartitos también en la serie de youtube empezó un poco más a salto mata pero aquí como nos podemos permitir recrearnos ligeramente pues nos recreamos y ya está habitaciones grandecitas pastornianos 4 pared 4 por 5 vale 4 rapela o por pero por 5 a verdad ahí estamos claro son iguales si son iguales puertas de madera puertas de madera así que las puertas de metal dan mucho frío ay se me ha quedado todo tirado para el lado no pues cáncelate esto mira vamos a la reforma de este muro un pelín bloquito aquí lo planteamos un poco más desplazado y así para nada da igual está bien así y la puerta esta es ornamental que requiere oro y tal así que no vamos a poder poner hoy pero bueno vamos a poner una puerta de madera sencilla por ejemplo que es ello una hacia el huerto me parece bien y hacia en la anomalía está también vamos a estar como medio cerquita que da mal rollo pero iremos viendo luego shadow of the common no las cosas están traducidas si están en latino si framba señor bienvenido un placer lo tradujo serstri que además no sé si estará por aquí pero vendrá seguro hay que darle las gracias a él lo ha hecho él de forma voluntaria como hacen los traductores esto y es una maravilla la verdad lo que hacen los seres flap flap ahí va hay una casa pequeñita vamos a mandar cortar algún arborete vamos a configurar los trabajos también esto va a ser más o menos rápido bombero un 1 tú eres piroma no no 2 aquí médico perfecta la elección genial rapela cuidar niños pues hombre estaría bonito pero no hay niños todavía ya lo sabrá esto lo quitamos el estamento 0 cocina cocinar este vamos a poner un 1 para identificarlos primero mucho familiarizarnos con ellos 3 aquí de construcción y 3 pero aquí hay algo de interés no talento cortar plantas 1 cultivar 1 minar 1 forjar como eso de darle palos a las cosas transporte un 1 limpieza un 1 también y está aquí lo de ocultismo investigación evidentemente va a tener que ser sí o sí jumper lo cual me gusta por se puede dedicar al huerto mientras tanto vale así yo de un golpe de vista ya más o menos sé que hace cada uno y el necrófago que sencillamente anda por ahí ya está no hace nada más no hace nada más harby tras tira la copeta al suelo todo ahí no llevo sidearms ostras es verdad un arma u otra no tenemos sidearms primos llevamos cuidado con eso ya robarás algún niño vendrán a nosotros los niños si de otra cosa no los chavales pero vienen seguro los chavales vamos para venir ya te lo cuento mira madre y por aquí no poca 200 y pico no está mal vamos a permitirlo del lo del mapa de hecho voy a crear la zona de reserva ya esto lo hecho igual exactamente la serie de youtube exactamente igual porque esto es una mecánica que siempre se repite vamos a poner aquí las materias primas de los primos voy a ponerlo en pausa para que no lo prohibimos todo filtramos solamente por materias primas aquí flap y aquí ponemos permitir todo salvo cadáveres y trozos de mierdas tampoco y trozos si acaso para acá en el futuro perfecto cadáveres ya iremos viendo donde los echamos se acostumbran no muy fácil al sidearms totalmente la tabla de los 1 correcto en el necrófago no será un borbón por casualidad depende si a lo mejor le sobran cromosomas es posible pero no podemos saber todavía materias primas no es madera que yo sepa verdad que no materias primas que las he hecho fatal rapela claro estamos liando a jumper que no sabe la pobre ni que hacer vamos a poner el suelo creo que de madera que es lo más rápido y como el perímetro es de metal que puede arder igual pues ya nos da un poquito lo mismo no vamos a poner aquí una pequeña entrada para que se limpien los pies al pasar aquí otra también porque esto es importante parece que no pero ayuda un huevo inmobiliario un par de camas una aquí y otra allí no sólo mantenida totalmente vanila full vanila a la espera a ver si aparece un mapa o sea un elefante en el mapa a ver correcto va a salir a cárcel por tal comentario bien me parece bien si me en la cárcel te dan de comer gratis no era eso vamos a recoger lo que es importante vamos a recoger por cierto hay como unos seres que no hacen ruido ni los ves y tenemos como una especie de sensor de proximidad que cuando lo instalas tiene un radio de cobertura necesita energía eléctrica para funcionar vamos a poner inmediatamente pero esta movida te avisa cuidado que hay un uniano por allí y tienes que llevar cuidado vale jumper moviendo material estábio vamos a coordinarnos un pelín y el otro de construya por ahí la medieval cuesta mucho también quería tener puesto el mod de ice mod que lo recomienda el creador de medieval ice mod no sé lo que es eso tía mira este no hace nada tío es muy loco sólo pasa hambre y se enfada un huevo pero como personaje sí que tiene relaciones con los demás aparecerá su medio cosa quiero decir esto es como si se convierte en zombie luego está aquí la anomalía esto vamos a investigarlo pronto vale vale para tener bloques de hierro claro no se ve algún peligro antiguo por ahí a verlo tiene que verlo porque en lo más va a siempre hacen espados mira aquí está de forma lo importante ahora es esto que lo voy a leer también porque sí es interesante están haciendo las cositas de arriba vale van trabajando perfecto vamos a leer esto un monorito de edad propósito construcción desconocido su superficie lisa está grabada con líneas que se retuercen en patrones inquietantes como se puede meditar hay que mandar un noniano investigar aquí sakura la introvertida murió hace 1.4 años investigando la anomalía quién sabe rosalina hace tres años y esto hace 1.2 robbie ratón de biblioteca gente que ha muerto aquí no le puede dar un arma a este noniano no puede decir nada más ningún ítem acepta solamente comer o sea no puede necesita cama no hace nada está por ahí está muerto quiero decir los muertos ya descansan no no tienen que descansar va a ser muy curioso como funciona eso no tengo ni la más remota idea os lo prometo pero no me alguna idea pero ni vamos ni para atrás las camas hemos empezado a hacer los suelos que parece que buena idea pero que no madera que de 25 hay que traer algún arbolete pues orden de tala vamos a traer aquí unos poquillos no hay muchos en el en el matorral arido es normal también por los poquitos que ya nos lo violentamos y listo y así podemos hacer las camas y dormir en blando que a lo mejor hacer las de acero renta más y todo rapela yo creo que sí cama de madera afuera vamos a hacer las de acero que es material más disponible luego ya en el futuro haremos un taladro de esto de profundidad ponemos un noniano lo que haga falta cama de acero plas igual las he puesto de acero ya no lo sabía que sí y hay que hacer las camas hamper harvey harvey hamper hazte la cama primo vamos a hacer la cama ya pueden hacer daño a los atacantes sí 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 valen para eso de hecho lo puede reclutar si se le puede reclutar de hecho él ataca solo es como si estuviese puesto aquí en lo de política que no está como ataque siempre este tío ataca sin mirar vale solamente ataca y punto respecto a la ideología que tenemos aquí por cierto arqueosufrimismo los arqueotécnicos siempre se han alimentado del sufrimiento psíquico de los seres humanos de vez en cuando los que sufren mayormente y noblemente pueden conectar con los arqueotécnicos dentro de sus mentes algún día los arqueotécnicos partirán llevarán unos pocos humanos selectos con ellos y dejarán al resto que sufra que gilipollece pero hay gente que secreto de verdad ojo cuidado ahí grafismo nocido nocivo bien suena como para que apetece harvey vamos a hacer esta cama también primo todo está jamper aquí cortando arbolitos la verdad que que está haciendo este lo le está pegando no pero destella cuando se acerca a él cestric señor no me carga el vídeo ni en audio sólo el chat darle las gracias por él o sea no por mí cestric es el que se ha traducido el dlc antes de que salga dadle las gracias no por mí sino por vosotros decirle cestric me cago en dios muchas gracias tío que te has traducido todo el dlc reyes señor eso es ayam marco muchas gracias primo eso es hay un poco estoy esperando que le hacen un parche completo para que salga la traducción completa dadle las gracias de mi parte porfa o sea de mi parte de la vuestra sobre todo gracias a hacer tipo traducir del dlc que es una maravilla de ser humano ahí estamos voy a poner youtube que me sabe mal porque si no le va el pobrecito claro que sepa que valoramos un montón el culo que hace mira yo duermo en una cama algo es algo se ve que no le carga que no puede solamente puede leer el chat no me escucha a mí decir nada verdad que es una lo comento un montón de veces porque yo inglés sepa entenderme pero no para traducirlo de forma simultánea y nos hace un favorazo a todos que flipas por idos señor que está por ahí también me lo currazo si es que es un curro y lo hacen gratis tío eso es lo que me flipa que hay en su sotanillo currando mientras el resto estamos haciendo otras cosas voy a crear aquí otro área porque vamos a quedar sin espacio para almacenaje por ahora va a ser todo aquí al tuntún vamos a pegar este ajuste y listo viene jumper a traer más materiales harvey poniendo los suelos maravilloso coltan señor bienvenido gracias a este y gracias por ser activos con él de verdad creo que le gustará verlo le gustará verlo vale estamos poniendo tejados por aquí perfecto va a faltar un pelín más de madera habrá que talar algún arbolete más y hay que llevar cuidado porque no es que haya una abundancia loca en el mapa por aquí aunque la madera que no hemos recogido todavía viene jumper trayendo las últimas cosas la medicina perfecto todo lo útil en casa y ya nos podemos investigar la anomalía está vale ya puede solucionar el vídeo saludo rapela muchas gracias cestric tenemos la gracia es un montón primo de verdad te nombran el vídeo de youtube en la serie que comienzo hoy nada más empezar porque me parece increíble que tengas el dlc de traducción antes de que salga loco te lo agradecemos todos infinitamente si no fuera por ti pues entenderían entenderíamos la mitad de las cosas un enfriador que temperatura y 42 grados nada más nada más es verdad que hacer un enfriador morimos pero infinita gracias cestric de verdad que es un trabajo agradecemos y valoramos infinitamente primo pero vamos como la puta madre no te lo imaginas es que te lo digo en palabras se va a quedar corto que hago me me quito me quito algo vamos a cortar esos arbolitos también para sacar más madera vale jumper leyendo que está leyendo jumper a ver qué libro es este le da entrenamiento en animales sobre todo es que mejora el interés y harvey se está entrenando en el tema de la investigación básicamente perfecto adres señor bienvenido estamos ahí avanzando muchas gracias kikusino hombre este dlc puede ser mejor que el de biotech según rapela desde luego cambia más el juego bueno señor bienvenido brandon si eso es una hipercana exclusiva para cestric te imaginas 42 grados es que esto tiene un problema es el calor que hace estamos en abrimay cuando llegue el verano habrá que sembrar en un interior seguro ya tenemos casa más o menos casa perfecto como aquí no tenemos el problema de que crezca un montón de vegetación vamos a poner una una aeroturbina con termina en f como tiene f por todos los lados sabéis conductos eléctricos ocultos que esto era un punto también interesante que hace muchísima falta vamos a colocarlo por aquí que vamos a hacer yo voy a poner una una cosa para refrigerar esto a gusto porque la temperatura que pasan por la noche es fundamental para que no se vaya la flapa así que vamos a poner uno aquí y un par de respiradores uno en cada cuarto porque dos en el mismo sería una gilipollez así y así vale que metamos el frasquito para dentro si cata si ven para adquirir experiencia pero además mejoran la diversión de la gente eso es zanahorias hemos hecho sabrán que tienen la actualización completa cuando donde encima del verano permanente la fecha saldrá así ahora dos de abrimail de cinco mil quinientos y no dos de abrimail vamos por el punto vale vale segundo claro claro en la nomenclatura inglesa vale vale cercik muchas gracias primo yo soy la anomalía no nací después de que hayan ligado a mi madre ostia no sé trumbos domesticados sí hemos domesticado trumbos pero como en árboles como el copón no te renta hacer eso son muy muy sufrido de mantener básicamente vale vamos a recoger este acero de aquí también en la bioferrita aunque no sé qué haremos con ella no está harby durmiendo y amper aquí y amper es la que podía investigar si no recuerdo mal tiene un cuadro intelectuales con lo cual vamos a mandar aquí investigar a yamper no sé investigar la anomalía para investigar el monolito veces los coches están muy chulos la oscura superficie metálica del monolito es cálida al tacto y amper cree oír un débil zumbido que emana de su interior las líneas de su polvoriente superficie parecen retorcerse en patrones inquitantes yamper se concentra en las formas tratando de descubrir su significado el zumbido se intensifica las formas empiezan a fluir en la visión de yamper pero la superficie no cambia el poder comienza a desenrollarse en el espacio vacío alrededor una forma negra se está formando en su mente la anomalía se está agitando focus en la anomalía te puedes ir pero hay que hacerle focus a la anomalía anomalías a mí y hace como un montón de soniditos y estos efectos que me gustan un huevo ahí va ha pasado algo malo claro vale y aquí se supone que empieza el de lece vamos a leer este texto es interesante los conductores eléctricos ocultos son del 1.5 sigue ya ves freddy es que estamos sincronizados definitivamente cine vamos a verlo mientras el monolito se retorcía y cambiaba yamper se sintió invadida por una horrible visión en un instante lo comprendió todo el monolito es una puerta apenas abierta ahora algo oscuro más allá de la imaginación se agita al otro lado filtrándose nuestra realidad aterrorizada pero emocionada yamper está convencida de que puede aprender más si se le da el tiempo para estudiar el monolito hemos desbloqueado categorías pestaña de investigación un códice de identidad y podemos manto de niebla arenosa ha descendido sobre esta zona la nieble huele a antaño y pica en la piel su gris nada su gris nada natural invoca una sensación de terror vale clicamos aquí en esta historia vale vamos a ver no dice nada más estudiar vale vamos a ver aquí había nuevas cosas el lugar de contención que es como un sitio que pones en el suelo que no cuesta nada y tiene como unas cuerdecitas para tratar un noniano no sabemos para qué servirá y la pestaña de investigación está todo esto aquí provocación del vacío cosecha de bioferrita y contención de entidades entiendo que deberíamos tirar aquí al principio en el capítulo de youtube lo he hecho exactamente igual a ver qué es lo que pasa vale la niebla de silent hill un poco me recordaba eso chao cata un placer señor el sagui un placer que tal a mí me está dando terror y no ha llegado la niebla aquí no 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 la música estas son composiciones nuevas del alice tarlin si este me parece una maravilla harvey te cuesta hacerlo un montón es que hay que esconderlo luego claro no tiene sentido pero luego se ven que están ahí ponemos el refrigerador vamos a poner una lámpara de pared que esto es casi de voltereta porque esto no ha habido nunca en ringwork además se ponen automáticamente según en la orientación del muro me parece una fantasía tú en los cuartitos por ahora no pero la zona exterior si quiero que haya algo de luz que luego decimos que está a todas curas vamos a poner una mesa aunque sea en plan muy Warren aquí y un par de tabuletes de madera se sienten ahí a merendar lo menos no sé la de cosas que hay sí 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 tenía miedo tenle miedo a lo que no puede ver ya ya lo sé lo sé mira esto ya está activo vale detector de proximidad gasta 75 vatios permite detectar criaturas invisibles pero es que luego hay una historia de que alguien puede tener un virus y tiene manipular el cerebro y hace movidas contra ti pero sí que es apreciado en la niebla gliss se ve muy poquito pero se ve perfectamente que hay como una especie de veladura en todo el mapa javi vamos haciendo dos cosas ahí a la vez pero ninguna en la ma a texto hombre y esto no vamos a refolear lo más que va a gastar en cosas se puede jugar con todo ciclonaza con todos un grupo de viajeros del pueblo de aris hola antío dónde vas ahí no lo sé ya ya te lleva cuidado por donde base bien una casita para vivir aunque sea minimal ahí tenemos algo también cuando ponen las lámparas estas ahora te dice que cantidad de luz arrojan donde aquí está el world lamp o sea la zona amarilla la zona de influencia de la lámpara de acuerdo eso mola un montón el resumen es que todo es peligroso si me suena un poco así el ser invisible apareció justo una caravana real y los otros le dieron el carnet de ser de ser invisible me resultó fácil capturarlo vamos a ver porque no tengo yo muy claro que esto no sé cómo va a ir vamos a averiguarlo en dos patas eso sí que es cierto si ponemos como siempre las baterías en la calle mal porque baterías en la calle revientan dos de acero y diez de acero el impermeable y este uno está más barato vamos a poner una batería aquí pequeñita para ir cargándola con el aerogenerador que ponemos tengamos algo de energía y en principio jumper ya está investigando brote de algo el presagio a ver qué tal dos mangos señor bienvenido unos árboles presagios han brotado cerca estos árboles nodosos se cubren de carne y pueden alimentarse de cadáveres y carne cruda que se encuentran cerca si bien si están bien alimentados la arboleda seguirá creciendo un mito tribal menciona que estos árboles son los emisarios de un dios amorfo que gobierna un océano negro sin fin el mito termina cuando el dios se informa sale del agua y derriba el cielo es que es cutulo total está cutulo durmiendo en el fondo del pacífico vas al aire ahí ni arlatote yo que sé estos arbolitos tienen una tasa de crecimiento vale la temperatura les afecta y tienen como un área que puedes crear aquí un vertedero y traerles cadáveres con lo cual dice van a invadir el mapa me interesa pues no parece que sí pero a lo mejor sí porque se puede hacer una zona te falta el palito correcto Dani te falta palito eso es todos felices cuando juegan con el palito tenemos por ahora en entidades que esta es la historia esta página enumera todas las entidades conocidas relacionadas con el vacío oscuro descubre nuevas entidades utilizando el ritual psíquico por vocación del vacío descubrir nuevas entidades revela nuevos proyectos de investigación y te permite avanzar en el monorito del vacío el labor el presagio el necrófago el monorito del vacío hay básicas avanzadas y definitivas a que sona que apetece la definitiva jumper sigue investigando aquí verdad esto vemos en la pestaña de investigación del del dc de anomaly y tiene como un periodo de investigación no lo puedo volver a forzar puede ser estudiado dentro de dos días o sea tienes que esperarte un tiempo sí o sí para investigar más el dios es ni el ratotep correcto yo es que jugué esa campaña cuando era joven tío la máscara de ni el ratotep en el futuro y fue la repo vamos a cortar el árbol este deberíamos sembrar ya no con 44 grados va a crecer aquí lo que yo te cuente que te digo podemos cosechar esto energía muy floja un visitante un evangelista de benimoz cara pinky hall podemos intentar secuestrar gente ya que buen personaje este fialdad de extrema fíjate no pero no quiero ganarme rivales todavía ya vendrá alguien vendrá un hombre para domesticar algo así seguro jumper si nos ponemos y sembramos un huerto no vamos a partir la caja que sí porque no va a salir nada o qué con la temperatura que lo dudo pero igual un pelín de arroz podemos intentar poner a ver si hay una ventana de tiempo o sea una ventana un par de días de temperatura fresca y podemos sacar un pelín de arroz de aquí si no vamos a pasarla de caín con energía eléctrica ya no tanto porque en el mod medieval no tenemos energía para refrigerar la comida en una historia pero aquí va a ser mucho más sencillo vale vamos a poner todo el huerto todo lo que haya como es irregular incluso me gusta vamos a borrar este pedacito este pisis y esto lo configuramos como arroz perfecto eso es vámonos quítame la superposición que no vea nada yo el futuro lo conozco del libro pero no ha jugado ningún juego ya no pero si lees a pobres mods no llegarán hombre pero si lees a lovecraft vamos es que lovecraft total quién es el mejor en vigilante va a ser carby el esclavo harby habla con pinky a ver qué trae pinky hola pinky good morning hola ya es por la tarde perdona que llevas tú que te podemos comprar tecnoplano y cañón reforzado fíjate capa de lana de oveja buena pero cara y no tenemos dinero no gracias hemos quedado una nave no llamamos dólar por lo que fuera la energía imagino que la niebla reduce la velocidad del viento no una niebla nerviosa se adhiere al aire el oro es putrefacto y ácido este clima antinatural genera sentimientos de terror eso lo vemos aquí verdad estamos penalizando niebla exposición al velo gris menos 6 tela se dictaron nombres de los cultos por los principios del culturo y te demáctica total totalmente tío no afecta el crecimiento de las plantas en principio no nunca es un placer señor cegador observado una criatura retorcida parecido de la nada es este de aquí el arión es el nuestro pero este este 241 añitos está joven el nombre este no detecta este detecta cuando va a cazar algo así pero aquí está nuestro niano que este ataca al solo lo va a ver y va a decir me cago en ros y le va a dar fuerte flojo ya veréis muy hambriento se lo puede comer después aquí está este niano recibiendo daño sí que sangran que es curioso porque son como humanos nuevas investigaciones disponibles detector de proximidad vale ya lo tenemos de todas formas vamos a darle la descripción humanoides demacrados y deformes sus brazos terminan en garras afiladas y enroscadas formadas de bioferrita los cegadores son frágiles pero utilizan la influencia psíquica para hacerse invisibles hasta que se acercan a sus víctimas se sabe que emiten grites inquietantes cuando se reúnen en sus terribles cacerías te pueden venir 20 de golpe o qué chavrelo un placer secuestro reclutas nada es peligroso si te mata el niano este pasa algo no tengo ni la más remota idea pero puede mátalo del todo ya va a matar del todo si esto ya este ya no ceja lo que me falta es un nivel de zoom superior se ha hecho de menos mucho el cámara plus pero si te lo matan curvan qué pasa aquí cuesta de matar el cegador como veis ya está muerto ya está y el arión puede comer de aquí le va a licenciar si come tal cual directamente cuánta carne tiene un niano de estos 38 poquita poquita y harvey que carne tienes tú 38 contra 112 da de macra de verdad no lo mates estudialo hostia posee verde pues ya le da dos patas de dos patas vale carlos me la me hago cargo vale 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 tienes que estudiarlo así avanzan más las investigaciones del vacío pues ya le da dos patas en la serie he hecho solamente lo mismo le da dos patas y lo he matado totales sala de contención no tenemos todavía es que no tenemos sala pero quiero como primero hacer una pequeña sala aquí de acero o algo así poner una puerta gorda que funcione con energía eléctrica solamente no sé qué pasa si nos quedamos sin energía Pinky va a comer en casa está bien de todas formas van a salir más no os preocupéis es el primero el niano lo hemos estudiado de cerca también sí lo hemos estudiado bastante de cerca está bastante bien estudiado o sea este ya no ni se siente ni padece lo que pasa es que este niano va por el mapa en plan súper errático dando vueltas y ya está no sé qué hace está aquí luego estará cerca de casa cuando tenga hambre vendrá a comer y cuando tenga mucho hambre nos mandará una alerta en plan cuidado que al final se viene javi primo qué más tenemos que ir haciendo aquí por ejemplo tenemos la batería vale algo tenemos a ella empezamos a levantar que cuánto cero nos queda muy poquito aquí habrá abajo algo más voy a clicar fuera del mapa a ver si hay encontrado más acero así disponible habrá que minar pronto hemos gastado un montón en todo esto es normal claro hemos pedido peras al horno como siempre acero aquí esto es plata por cierto no es acero quién es el mejor minero y qué habilidad tenemos un uno en harvey perfecto pues maravilloso se complementan bien estos dos no ya no sé acero o allí arriba o aquí bajo está igual de lejos más o menos te da igual podemos aprovechar incluso en estas zonas para hacer una sala de contención le haría un pelín lejos de casa aunque nos cueste ir y venir porque entiendo que cerca de casa no va a ser buena idea y ahora podemos mirar las betas del taco no sé cómo se hace esto de minarlo todo entero ahí estamos minar toda la beta que grande y la beta también porque en un mod entonces que diga normanía haces cosas en privado ya habrá que hacer una granja para darle bichos igual sigue muchas gracias de street tío alfon muchas gracias por el tir uno un tiempo tío tienes para todo el mes lo de minar betas completas me gusta un montón pero verdad que ostras han reducido el tamaño de la beta de acero de forma sensible ostras pero un montón tío si sólo tienes a profundidad y no hay más detrás a no se va expandiendo el solito vale vale tiene más sentido eso ya han terminado de sembrar el huerto esto va a crecer lo que yo te cuente qué nivel de luz hay 100% o sea la niebla súper intensa pero esto crece vale está creciendo está bien está bien allí lo puedes encerrar en un área de movimiento si se pueden cerrar de hecho puedo decirle por ejemplo pero da más mal rollo todavía que este noniano que hay que clicarle aquí porque si no no aparece este en la zona hogar y se va a quedar por aquí realmente sería lo útil una rata se ha vuelto loca es normal normal bien la rata loca vamos a poner a este que el ataque este niano pero que el ataque cerquita de casa así luego tendrá la comida acerca también por ahí viene la rata vamos a hacerle focus vamos a hacerle focus a la rata mata 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 la rata primo llévatela por delante se ha perdido más carne más carne va a comer pero creo que no sangra no sangra el tipo o sea no sé cuál no sé no sé no sé es muy loco esto es aquí no estamos en casandra clásico mata mata pincha pincha corta corta donde está jumper ahora llevándose el acero al almacén perfecto es que si esta zona para hacer un área de contención me gusta porque está como súper disponible es nada más que habría que desarmar la movida esta y poner más muros y cerrar esto así un pelín no como zona de contención va a ser súper pequeñita pero para empezar me sirve esto que es de arenisca que está bien vamos a quitar este de aquí está aquí también vamos a además a reclamar el área si no no va a considerar que es nuestra y si hay que traer aquí la energía eléctrica echamos un cable subterráneo que no se ven y así no lo tropezamos con él mata larga suena éxito del verano puede ser dormimos un día más vale la plataforma de contención creo que lo que vamos a montar ahí no sé si hace falta esto vale lo del suelo habrá que tener un montón vamos a empezar con lo primero que es poner aquí en noniano el próximo que aparezca lo encerramos seguro vale esto podemos investigar pero no podemos clonarlo todavía lo que sí que podemos hacer es un cable subterráneo que se extiende hasta allí para decir que tenemos energía un caminito iluminado incluso es posible a ver qué tal queda eso son dos de acero no es una cosa cara tampoco lo bueno es que no se vea el cable tío porque antes era una guarrada pero gorda no sé no sé si hay otro tipo de seres sí que verdad que he hecho de menos que los cables se puedan hacer como saltitos para hacer interruptores sistemas más complejos pero eso no está disponible jamper podemos investigar la anomalía ya también o no no o sí jamper investiga un poquito más en seis horas tiene su ritmo hemos pasado de 50% aquí si lugar de ritual psíquico provocación del vacío es que no se va a aparecer a quien que nos quiera matar quality of light de verdad cables invisible catomelon mejor empezar el fuego fuego tenemos o sea tenemos un cóctel molotov que nos dan al inicio o no está ahora juraría que había un cóctel molotov al principio del todo dominio progresista de enera del oeste pero en enera o en eneva correcto y el asentamiento debería tener un nombre los owlishi correcto la música no me parece una fantasía estáis escuchando tío los sabores que arrimos los puedes investigar no los puedo extraer solamente cortarlos y ya está entonces no estoy muy seguro de eso hay una cosa muy chula también de investigación que podemos verlo luego que se llama como se llama luces avanzadas fluid light luces por inundación estos son como luces para la calle me apetece un montón investigarla 100 vatios ostras vaya palo me apetece un poquito menos claro pero eso va a ser interesante verlo es perfección ring war así como tú no yo no pero ring war si que lo es el nuevo de final como en ideology si correcto lo hay en orden vamos a decir que no limpiemos todo vamos a reducir la área de hogar porque si esto es zona hogar imagínate que vamos a salir allí vamos a estar limpiando más tiempo que viviendo que temazos hace el ñano este el compositor de la música de ring war que me encanta la verdad no me limpie los huertos que tontería pero enorme debemos poner la expansión de zona hogar que no sea automática para mi gusto que se expande un montón el mod de limpieza debería añadirlo eso no ha cambiado verdad todavía no todavía no ya bueno pasa nada vamos a limpiar esta zona de hogar y está también si no vamos a barrar el suelo que te cuento y poco más vamos y luego más todo esto para afuera esto eliminamos también aquello se va al carajo ahora listo que le metan unos ledes copón es que igual son ledes de 100 vatios vale javi tenemos la sala de contención hombre contener contener va a contener poco eh vamos a poner unas lamparitas ahí dentro primo que no veamos por las cejas cuando entramos vale estas lámparas dan más luz que las otras eh las lámparas de pie tienen como radio superior a las lámparas estas pero vamos a poner una de estas aquí me parece lo mejor flap ahí ya tenemos luz ahí eh mi partida me senté tanto ni me trae el micrófago para que no me atacase que mis dos cronos murieron de hambre mira pues ya tiene más comida para ese eh el monillo dejarlo en la zona hogar pero que reparen ya tío ya es verdad eso eh mira javi como repara madre mía está hecho un jardín eh vamos a poner unos suelos de hormigón ya no que no son ni buenico ni feo son suelos con baldosas baldosines ahí y aquí una pequeña entrada como siempre y para ganar cierta simetría aquí porque si no apaga vámonos cierran el muret ese por aquí y este por aquí también ya que me lo quitas ya no vale listo el mismo rango de lámpara solar creo que no cambia el rango lo que ha cambiado es que ahora han puesto realmente el cambio es que hay un rango eh de color blanco que es la iluminación al cien por cien y luego fuera está la zona que no afecta al crecimiento de los cultivos que es de cincuenta o sea ilumina mucho radio mucho más que esto la antorcha de hecho ilumina mucho menos las antorchas de luz oscura menos todavía pero el la zona blanca es de intensidad de cien por cien de las plantas crecen eh ¿Por dónde salen mejor los garbanzos? ¿Por el Patreon y Twitch o los Youtube? Por el Patreon seguro se va un tres por ciento Rafa aquí en Youtube y en Twitch estos estos inútiles se van un cincuenta por ciento literal eh viene el sanguófago se ha podrido ya eh se pudre en un día vale 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 se deteriora pero no está fresco y tú has comido algo muy hambriento ¿por qué no comes? ¿por qué no tienes la zona a ahogar? es que esto es bueno tira tira para allí y comanda ir al solito tendré que mandarlo yo no mea sí que va sí que va espérate que hay un cuerpo me lo echo yo y me lo abriendo Jumper durmiendo ya podemos investigar la anomalía un poquito más eh y hay que hacerle con Jumper es ponerle todo un dos para que tenga como principal cosa la investigación porque el ocultismo es vale va a ser este no este perfecto los suelos signifugos ya tío a ver aquí no es tan importante en un mapa como este porque no hay casi materia vegetal no se puede contener en el bosque boreal sería otra historia te la has comido entero si pues aquí sale lo malo del desierto a hidromedarios y todo si lo ponemos para cazar pero este no se le puede ordenar cazar es lo malo tienes que ir con él a propósito mandarlo a él y decir mata a este no ni a no y va y lo mata eh animales que se peguen en fuego no vamos a esperar que tenga un pelín de hambre tampoco tiene corduras que es una cosa muy loca mira mátate a este no puede cazar tiene que venir aquí y matarlo ni transportar tampoco ah mira hay un bicho muerto allí está podrido podrido sí pues cosas podridas no come tiene el morro fino por lo que sea eh aquí un pelín de cero más para recoger esto que son antiguas rodadas gigantes de qué de cosas Jumper investigar anomalía perfecto Harvey que hacemos ahí cocinando hormigón en construcción venga hazte todo el suelo ese Sebastián señor un placer que tal peligro ancestral peligro ancestral ya lo hemos detectado allí eh esta serie va YouTube correcto va YouTube zombilado ostras no sé cómo cambera eh que es un mismo delicado eh un poquito los árboles no comen podrido sí pero no quiero hacer crecer los árboles porque no sé para qué sirve tío igual nos arrepentimos eh si estuvieras en su estado mental de necrófago tampoco tenías cordura correcto Arno un placer señor Iribarre un placer que tal a ver peligro antiguos esto de siempre viene el no le dice yo no hay sentí una cosa NINE muchas gracias tía muchas gracias que fantasía esta Ringo en Twitch correcto un placer destrozado ah pues si que pierde miembros eh hay que tener cuidado con eso come ay que rico provocación del vacío coste un lugar de rituales psíquicos para poder efectuarlos utiliza la provocación del vacío para descubrir nuevas entidades correcto luego vais a ver todo esto muchas gracias NINE me alegra mucho verte es un placer enorme NINE gracias por los 19 mesazos de tiro 1 prima muchas gracias eh los árboles relacionan con la masa de carne que se apoderaba del mapa de el trailer si a mí me recuerda un poco a final de Akira caneda ayúdame un poco así sabes es como una mezcla de todo eh vamos a ver psicofagia realiza un ritual psíquico que reduce la sensibilidad psíquica del objetivo y aumenta temporalmente la sensibilidad psíquica del invocador el objetivo sufrirá daño cerebral como efecto secundario salto abductivo esto es una hostia realiza un ritual psíquico que secuestra a una persona hostil al azar de cualquier parte del mundo dejándola en coma de corta duración para su captura y atraer animalitos ya una manada de animales esculturas del vacío para qué sirves vale para rituales psíquicos psicofagia salto adductivo vamos a investigar el salto adductivo por curiosidad porque no sé lo que va a hacer pero vamos a ver esto parece más bueno da igual no importa mucho el sitio donde hagamos eso Harvey se está levantando aquí todo esto y ahora me pregunto aquí en Anomaly lugar del ritual psíquico a ver qué descripción es sobre esto si necesita un área no puede estar en un interior vale tiene que estar en una zona exterior vamos a ponerlo aquí mismo un lugar para generar rituales y ya está vale me suena a fumada todo esto ya igual es eso igual es que no somos drogas no somos conscientes para reclutar gente estaré guapo entra en contacto psíquico con el vacío atrayendo una entidad que puede ser capturada y estudiada existe la posibilidad de que el invocador caiga en coma durante varias horas ya llamamos a alguien jumper llama a alguien ahí nadie puede hacerlo calidad total 23% y Harvey 23% lamentable calidad cantores 0 y el 10% ganamos por la ideología que lo haga jumper y Harvey que mire de lejos y el otoriano no está o sea lo que voy a hacer voy a traer a Hilarion hostia Hilarion te han puesto fino a lo mejor voy a traérmelo aquí a ver si aparece una criatura loca la vamos a liar este es el de la escopeta no no cancelalo cancelalo bueno es que igual si lo cancelo no entra en cooldown déjalo déjalo estar ahí déjalo estar ahí Hilarion va volviendo no se cura como súper rápido 100 puntos de vida al día que no sé cómo es eso pues eso muchas gracias por el prime primo muchas gracias pues eso un placer de verdad hace cuánto rato que no empezado la partida rapela la partida en la serie en youtube sí sí estuvo a youtube pues eso señor muchas gracias tenía unos días malos por eso he estado desaparecido pues eso muchas gracias por por estar por aquí como siempre han puesto velicas y todo la virgen santa bicho con lenguas largas qué cosa más loca esto villajos un placer que te va la experiencia rapela pues aprendiendo tío guille señor gracias por el tiro 138 mesazos muchas gracias pues eso guille un placer hacer los dos no cancelo este guille ya lo siento tío vas a jugar a manollar correcto manollar seguro vaya para una edlc correcto me tenías preocupado no os preocupéis por mí de verdad yo me cuido regular pero al final aún estamos vivos o sea que tan mal no lo haré va llegando este noniano ostia va súper despacito es verdad que le han puesto fino pero se cura muy rápido se cura de pie es como una cosa muy loca veis cómo va cambiando el daño muy rápido el solito bye de rey soy el señor para los garbanzos del noniano gracias por los nueve meses de prime bye un placer de verdad muchas muchas gracias guaper os lo agradezco infinitamente son súper generosos y generosas conmigo qué os digo está aquí mirando este que así no te lo imagino que así no se invoca que es que lo tengo que explicar todo se están abriendo grietas alrededor igual no sale nada igual sale algo a ver que desplega la torreta automática provocación de vacío completada jumper ha terminado de realizar el ritual de provocación del vacío enviando un pulso psíquico que traerá entidades prepárate para lo que viene después en el proceso jumper vislumbró algo ripilante más allá de la comprensión humana la oscuridad psíquica la asumió en un coma de corta duración me cago en roos vamos a mandar a a harvey que rescate a jumper no la dejes aquí tirada llévatela y este niño que se quede por aquí o sea que va a venir algo en un tiempo señor rappela cada día me daba miedo ring envuelve o cosas pues eso me alegra un montón de verdad es un placer a ver si van aparcando los nianos si hacemos la serie más corta de la historia pues no lo descartes a veces pasa esto este DLC se llama Anomaly Nines Anomaly y este noniano se está curando si le vas echando lo joven cuando el tío se pone bien el solito jumpera queda en coma aparecerá un bicho por ahí que puede ser invisible quizá no tenemos el lector de este de proximidad en el mejor sitio es probable gracias a usted ahora sepa aparece Poyer en plan como el próximo DLC será igual de loco si es que esto si lees lo que dijo Tainan Sylvester sobre cuando estaban desarrollando un DLC fue una calentada de olla por lo visto que fue como que no hay huevos y han hecho una cosa grandísima tío estaba yo pensando dónde estará aquí porque a ver estamos buscando proximidad proximidad contención de entidades vamos a tirar a investigar esto porque si necesitamos otro sensor de proximidad no tenemos más rapidito esto no ha costado mucho esfuerzo vale ya puede caminar sujetame el cubata literal aunque en la palma el ritmo te abre el editor para que decías seguir la colonia pero ahora por ejemplo no solamente eso ahora te puede mandar como se llama unos mendigos que se aprovechen de tu colonia antes estaba solamente el hombre de negro pero si está viendo la cabaña en el bosque y dijo dato guapo correcto el diano gris es que está muerto nada más que come si no come suficiente nos quiere matar pero si está alimentado no necesitará ni dormir ni habla ni hace nada observado estamos intentando capturarlo para estudiarlo aquí arriba estás cuidado Harvey me llamo Harvey si por eso va a morir el necrófago estaría guapo o sea no estaría guapo pero puede ser este lo va a traquear enseguida ahora llevas un tirillo ahí fino madre mía tenemos una puntería lamentable a ver que subir esto poquito a poco no te vas a morir tú no vamos a capturarlo a este llevar a cegador capturar a cegador tú puedes capturarlo no este no yo mato y ya vale vale esto es muy emocionante muy distinto vale vale viejos asalto del batallón de los sucios perfecto espero que venga solamente un niano con una porra si por ahí viene la cosa mira justamente ha venido con una porra fíjate maza de madera vale pues eso esperábamos de tirima ni menos que no me traiga mucha gente de golpe que no va a nadar fuerte y flojo este 2 meter es para que coman los niano necrófago más adelante Harvey captura esto vamos a matarlo Jumper es incapaz de violentos pero debería estar cerca por si hay que rescatarlo se muere este chaval o no y ha sido atado allí vale se muere o no se muere me pregunto se le puede clicar al niano cegador morirán 7 horas Harvey lo podemos atender si Jumper atiende al cegador hostia me apetece un montón ya por eso vamos a atenderlo vamos a mandar a Harvey y a Hilarion vamos a reclutarlo vamos a ir a Jumper vamos a por el niano aquel lleva una porra debería ser fácil incluso sin necrófago para matarlo esta por aquí arriba ya está aquí ya está aquí es que no quiero que le peguen tanto a Hilarion sino al final lo van a aparcar Harvey vete vete aquí que le peguen a él primero que ya está muerto le dolará menos las cosas por lo que sea ya está a por este vamos a disparar ahí los nombres pero el necrófago puede reclutarlo y atacar sí, sí, lo sé, lo sé lo sé Juan lo sé, lo sé de hecho ataca el solo si te descuidas pasa es que intento siempre como ponerlo delante igual lo aparcamos hoy y nos quedamos sin necrófago y a tomar por saco disparar Harvey por Dios que mal disparas ahí estamos ya caído pues este para la saca no sangra tío es que es muy raro tiene muy poquita salud igual aparca Agustín Señor un placer John Gamer un placer tiempo sin verte todo bien ni en un placer que tal son zombies como tal porque no entiendo este DLC tremendamente porro son toma no, son como criaturas con el tema del Arqueotech han hecho una especie de historia esa torreta que tiene se despliega la tiras se despliega duró unas horitas funcionando tiene un látigo de carne ya nos hemos pillado con nadie con barcitos de carne pero es como que la tecnología Arqueotech se mezcla con el horror cósmico con unos seres ahí que no se sabe dónde están ni qué son pero que dan mal rollo es una cosa como súper turbia rara Jaugen el guerrero como personaje que tal eres lamentable la verdad pero bueno cuerpo a cuerpo ojo delicado no vale para cuerpo a cuerpo primo agricultura cero animales dos fabricación ocho pues a fabricar cosas ah es un erudito pero es un erudito que es gilipollas porque no sabe investigar pobrecito tío en tres horas temores no da tiempo no te preocupes primo pues igual hay que meterlo aquí en un cuartito en el de Harvey mismamente porque lo va a capturar él no vamos a asignárselo a Jan porque no tiene culpa de nada Harvey canto me de este anonien y nos vamos a ver qué hacemos con él Alejandro de mente para acá hombre dos chutillas que te has dejado ahí ni más majas tan turbia que han puesto un fila nuevo con el lc correcto tengo una nana pulpita ya ves ojalá el siguiente lc sea de viajar por el espacio ojalá dancelio gracias por el prime primo 26 meses ya un placer el espacio está lleno de horrores y cosas desconocidas es que hace un poco juego con eso con cosas en plan que nosotros no podemos ni llegar a entender sabes que escapan más allá de la comprensión humana y hay como singularidad entre objeto y sujeto no podemos saber nada más si está fuera de nuestra comprensión qué más hay que hacer nada jumper madre mía habíamos capturado aquí un loneano habemos o hemos ya Harvey atiéndome este loneano a ver si va a morir el idiota además no ha sido nada medicina es que tiene un talento lamentable tiene un cero ves practicando Harvey ves practicando aquí que igual subimos algo reservado por jumper ya viene jumper viene ya directamente pues esto es Harvey y dedícate a hacer otras cosas tío debemos hacer la mesa de investigación seguro para investigar otra movida esta porque como aparezcan en aquella parte a ver qué hacemos producción mesa de investigación simple gasta madera y gasta acero que no es suficiente en ninguno de los dos maravilloso bien está bien aquí se hace de una cama al pobre Harvey ¿no? sí claro vamos a necesitar otra cama pero hay que minar más acero porque hay acero no es disponible y este loneano que no hace nada está nada más que de pascua ahí el tipo y este tipo come o algo tiene necesidad o alguna cosa de este loneano el cegador sentiencia sentiencia estudiar, liberar y ejecutar vale bueno pues ahí lo vamos a dejarlo ahí atado está lejos de casa eso me da cierta paz mira cómo leen los libritos qué majos me gusta un montón eso Harvey durmiendo en el suelo no te preocupes ya me parecía duermo yo aquí que me encanta a mí dormir en el suelo te voy a hacer una cama aunque sea aquí pequeñita 47 de hormigón o sea de hormigón igual es hacerlo más bien rapela inspiración de domesticación de Jumper ojo no sé si podemos intentarlo porque quizá no tenemos el nivel suficiente para intentarlo pero poder domesticar un rinoceronte porque esto no va a fallar de ninguna forma sería maravilloso Jumper te puedo domesticar un rinoceronte hombre a ver pues te lo miro animal dormido igual mañana sí se llama Jumper o Juniper o dos cosas la sed medieval se queda aparcada pues eso sí tío sí 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 porque me ha pillado uno de días malísimos que es que casi la casi casi no vengo más pero bueno estamos aquí al hallazo del necrófago o garra correcto se infectaron o no que estaba yo pensando así en la dieta al rinoceronte este noniano tiene está saciado pronto entrarán pero otra vez a ver dónde va a comer si va al solito me encantaría ver eso que me llamo que me llamo requiere 9 tiene 7 lo pone arriba ya pero con la inspiración de domesticación no se puede ni siquiera intentar es que no recuerdo eso la verdad no estoy seguro no estoy seguro a ver que se levante no son de madrugar los rinocerontes se sabe demasiado baja vale vale es que entonces la habilidad mínima para domesticar cualquier bicho son están en torno a 7 no lo hará problema de habilidades relevantes 9 ya habrá que domesticar otro bicho entonces para aprovechar y subir el nivel avestruz no han miedo los dromedarios cargan material son raidables también vamos a llevarnos un dromedario para la casa me parece a mí así siempre se lo puedo dar a un guófago si tiene hambre con inspiración lo domestica sí o sí da igual el nivel me parece que no tío porque es jumper podemos domesticar pero jumper que está inspirada no puede venir a domesticarlo por lo que sea demasiado baja que agüera más no pero el dromedario sí han muerto no evidentemente duelen un montón los animales ahora sin comida ah porque no comen raciones evidentemente comen vallas y mierdas vale vale ¿qué está haciendo aquí jumper? ¿está estudiando el bicho? estudiando el cegador dominio progresista de neva correcto unos pedazos de nave han caído por aquí los he oído cerquita ahí abajo hay un montón esto está súper guay animal hembras y lordeñas ¿dan leche las dromedarias? no lo sé un camellario correcto a ver está terminando el básico marcelo 49 y esto está avanzando ¿dónde? contención de entidades vale estamos mejorando esto aquí mismo estudiándolos como tal la inspiración hace que el éxito sea siempre del 100% y a la primera pero requiere que el crono tenga nivel correspondiente correcto otro cultivo pequeño no está demasiado lejos si hacemos un cultivo vamos a estar en un lío tío tarda un montón en llegar Harvey está rematando cosillas levantando algún pedacito de suelo más tiene que venir a minar más de hecho Harvey voy a fumar una sustica vale vale no te preocupes un poco te veo yo que te hago bien y mucho menos a ver si te va a dar un mal hay que seguir minando esta comida la recogeremos ahora al pasar y habrá que quitar algún arbolete más porque nos quedamos sin madera y esto va a ser uno de los principales uno de los principales problemas del desierto es eso que no es madera por lo que sea no se puede escapar ni nada fuerza de contención mínima 30 capturable y cuánta fuerza tiene esto 64 65 va subiendo o ha fluctuado por lo menos durante un momento pues se estudia en 1.9 días Harvey reparando las paredes perfecto falta nos hace y luego está esta noniana estudiando jumper a esto en 19 horas y está disponible de nuevo vale vamos a irlo viendo hay que limpiar un poco por cierto claro Dani si lo tienes con un nivel correcto ni te enteras de que no se puede tío a ver quién minaba que no me acuerdo yo quién puse a minar alguno de Harvey pero que ahora está en construcción le pongo aquí un 2 y que venga a minar un poco no se hace falta el metal el hierro metálico sin camino como ha elegido una beta mal claro imagino que sí hay posible encontrarse con unos conventes de fabricación sí pero tendrá muy malas estates en otro sitio ha subido un punto más al reparar la pared en construcción es posible los bichos se pueden reclutar domesticar o no no se pueden como capturar para estudiarlos pero no parece que los puedas como reclutar o algo así sencillamente los puedes como incorporar los guardas ahí y ya los estudia y no se lo que nos dirán va a limpiar un poquito esto te va a limpiar esto queda como asco el píxel este me habéis dicho se ha quedado sin hacer el píxel este de hormigón flap y flap listo Felipe Ivana señor un placer ha subido un punto más al reparar la pared al musalado ah vale que la fuerza de contención depende de donde vale 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 al reparar la pared subió un puntito muchas gracias primo buen detalle ese tiene buen ojo Harvey está durmiendo aquí cago en la mano hace la cama que va a dormir en la cama ya el pobre hombre que tenemos por aquí Felipe pues Ringwork esta semana una semanita mínimo de Ringwork que ha salido de DLC queremos verlo esta va a ser para Harvey comparten cuarto no pasa nada eran hermanos o medio hermanos o los padres eran hermanos o algo así hermanas son hermanos sí es jovencito tiene 21 añitos nada más reclutar reducir resistencia esclavizar reducir voluntad reclutar vamos a reclutar este no ya si cosechar hemógeno fíjate batallones sucios vamos a intentar capture porque el batallón sucios son piratas malos si estos son hostiables para siempre esto no hace falta liberarlo tempus señor bienvenido un placer ya ha sido complicado eso mito un placer los padres eran hermanos es posible un nuevo árbol presagio esto quiere decir se van como que expandiendo tasa de crecimiento 34% no sé cuándo crezca del todo en serio como flores florescencias o algo así pero no sé lo que va a pasar luego no quiero tampoco traerle nada se puede estudiar esto como tal se puede venir aquí a estudiarlo de cerca no da como miedo en algún momento espero que el monolito se caiga y se abra un joyo enorme en cuanto no se puede estudiar más vale pues entonces jumper va a tener faena hoy quien se va a encargar de prisionero vamos a verlo esto es importantísimo pues hombre somos unos tolais o sea nivel de socialización uno vamos a estar aquí toda la vida y si lo capturamos como esclavo hay diferencia entre reclutar reducir resistencia va a distinta velocidad Dani no no tío eso o sea es un debate que hemos tenido un montón de veces y creo que no hay absolutamente ninguna diferencia o sea el resultado es el mismo debo como lo hagas Hawken va a ser esclavo me parece a mí porque o sea sí más que prisionero fabricación un 8 te vas a poner a cortar piedras como si fuera la última vez Hawken te lo prometo reducir la voluntad para esclavizarlo voy a esclavizar directamente puede reducir la resistencia dejarlo a puntitos de ser reclutado pero no reclutarlo pone meditación focus type void pero no sé usarlo ya mira vamos a ver en social podemos ver estudio de vacío muy eficiente investigación lenta comida ignorada vida difícil acogida temperatura dura vale camas rígidas preferidas ojo son gente de sufrir de que le va lo malo según el tipo de historia que tiene en Juan meditará en el vacío flebotomista supremo fíjate lo que estaba yo pensando digo será flebotomista no me acuerdo donde se veía ese trice pero si está vinculado con eso lo va a hacer de forma madre mía jumper ya tenemos esto listo en dos patas crece el arroz Harvey necesito que te hagas primon dos cosas vale está hablando con haugen con la escopeta en la mano ahí tienes que hablar así que hay que hablar con el toma de una comida come asqueroso pobrecito Harvey vamos a construir un poco que nos va haciendo falta ya hay algo de acero por aquí cuánto acero nos queda en casa 10 madre mía bueno pero está el muro propuesto más o menos la portezula aquí de madera metálica de madera cama mediocre mediocre y buena vale pues esto te vas a quedar con la mediocre no ni a no un cuarto pequeñito que se note aquí que hay niveles chao carlos es un placer muchas gracias señor claro también es eso mito lo que tú dices si lo reclutas y lo pones a vender más caro es o sea se vende más caro que si tiene resistencia perfecto buen dato tiene una colonia de leones ninguno sabe hablar ninguno sabe hablar bueno claro no saben hablar entre ellos Harvey que era pela y jumper está estudiando la anomalía esta mágica que esto va a ir avanzando como os digo la historia esta de la anomalía la contención de entidades para detector de proximidad electro cosechador ostras obtiene sinergia de las entidades encerradas pero hace que sea más difícil de contener vengan las disruptoras que revelan criaturas invisibles iluminan una zona ostras hay un montón de chicha aquí hay muchas cosas eso es lo bueno ¿tenéis puesto algún mod? no estamos full banila primo voy matando en nombre del todopoderoso correcto lo que no quiero hacer tampoco es poner como un montón de modos al principio vamos a dejarlo en el mínimo posible jumper podemos intentar reclutar al dromedario porque el dromedario al final carga material para una caravana o lo que sea ya tenemos comida no ha asignado de adiestramiento ah bueno claro pero no ha asignado el colono como tal jumper me llamo jam eso es te he dicho mal 7 jumper vamos a tener un dromedario para nosotros que luego habrá que hacerle un corralito o atarlo y luego habrá que echarle de comer por supuesto no va a comer el pobrecillo José Miguel vamos a ir a América donde vale no ni ano déjate eso de minar ya o sea venir ahora te pongo un 12 minería y queda el 12 en construcción pero claro quedan muchos 12 detrás aquí dos y dos también vamos a ir cambiando ya esto un poco vamos a hacer esto primo Fran qué tal me sorprendía que no hubiera habido estos días ya ha sido un día unos días complicados primo ha sido muy complicado pichos invisibles aparque vámonos sí 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 ya ha salido uno Harvey le podemos hacer la cama al chaval este miramos muy despacito y muy mal eso es reflexionando en plan no hay un corral adecuado terminar alejándose con el tiempo ya ya no te preocupes sin camino claro si no ponemos un camino pero hay que hacer la puerta primero la puerta te ha propuesto venga ponte la puerta y la cosa y encerramos ahí a Howard y lo capturamos y nuestro pillón macho luego a lo mejor podemos nanonio se pondrá pocho en el dromedario ya lo vamos a ir atando en un punto de caravana jumper de hecho se lo ha dejado ahí atrás Hilarion ¿qué haces aquí? ha venido a comer dromedario perfecto te iba comiendo el solito y esto ya no está muy pocho ya este es el nuestro dromedario no si mira pues entre a lo mejor hacemos un viaje traemos acero nos traemos al dromedario para atarlo puedes atar muy fácilmente en un punto de caravana lo que pasa habrá que irlo moviendo para que se coma la vegetación de alrededor y el punto de caravana esto es súper loco tú lo atas y el tío tira la cuerda se va a tu mapa se va del safe se va a otro macho y hembra estaría bonito eso harvey hacemos una cama aquí para este noniano va a pasar frío y calor la vida es así que te cuento y un suelo que va a ser bastante más worry page es un prisionero y aquí va a haber más así que un suelo de hormigón malo fratasado ahí del barato el necrófago aparte de comer no hace nada atacar no sé no lo sé tío atacar por ahora atacar esta cama es para prisioneros que será pronto para esclavos y esta es la cama del noniano bueno que es el ¿cómo se llama este chaval? no me acuerdo Harvey Harvey aquí ¿vale? venga Harvey allí vas ya emprendiendo arroz a casa habrá que hacer alguna estantería solo por optimizar el espacio porque si no no va a haber sitio para guardarlo todo sobre todo el arroz y tal que se va a poner malo habrá que hacer una reserva para cocinar pronto porque comidas nos quedan 11 son muy poquitas pero bueno algo es algo ponemos la estantería fuera empezamos a ampliar el tema de la cocina no será mejor la cocina hacia esta parte rapela que está el huerto ¿verdad? primo? rapela sí claro vamos a hacer aquí una pequeña reserva la zona de cocina tiene que ser pequeñita una cosa así mínima y la zona de la de la reserva del frigorífico va a ser bastante más grandota algo así ¿de acuerdo? de acero todo pues un coste monetario importante iremos viendo cómo pagamos esto mucho acero que sacar de hecho va a tener que venir Harvey entiendo está por aquí no Harvey ¿dónde estás? aquí arriba ¿no me ves? ya llévate acero para casa primón llévate vete transportando acero que hace falta que esté allí transportando acero 57 no cabrán en sus manos un poquito menos llevará seguro sí y es como un esclavo claro una calavera en su cuarto o sea pero primero que matará un ser que tenga el cráneo para ponerle la calavera Jumper ¿cuánto hemos estudiado la anomalía hoy? pues ha estudiado en 1.6 días y el noniano este no se va a escapar ¿vale? está como muy retenido tiene una fuerza de 30 ola de calor ¿qué temperatura soporta este chaval máxima? 60 grados pues igual se aparca aquí también igual lo cocinamos sin querer al pobrecito Harvey captúrame a Haugen ¿qué hacéis aquí? fuera de mi cuarto que voy a hacer una espada y ya está no se podía con Lord esqueletos que había al principio igual sí igual sí que se puede con los esqueletos estos ponerle un cráneo en su cuartito correcto mira qué buen punto tío vale vale de no más estás en el 30 y 40 no he pillado eso vale jumper ponemos un un pinchito aquí con un cráneo pinchado propiamente como tal pincha cráneos aquí en el cuartito para que lo vea le diga ya son ganas de tocar los huevos vale Harvey ¿dónde vas ahora? a recoger el cráneo para montar el pincha cráneos ¿has visto este cráneo? ¿quieres que sea el tuyo? o que hay todo ahí señor por favor ábreme bien ¡oh Dios! venga vamos a hacer todo esto va está aportando al cero ¿qué va? ¿dónde? ¿se van a comer nuestro arroz? claro normal no se van a comer y empieza a transportarlo que si lo sacas y lo dejas ahí se lo van a comer todo Dios ya verás Harvey recoge más arroz va vienen a comer como limas ah no han pasado de largo ¿se van del mapa? ¿dónde vas? ¿se van del mapa? cuando hacen esto así tan largo es que se están yendo fíjate sí se iba así cuando van a esa velocidad normalmente van se están yendo si no son como mucho más tranquilitos la temperatura decía vale 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 hay 55 grados nada más nada más jumper estudiando esteremoniano como que te quiere pegar como cabrón 50 grados ahí vaya calores si si te quiere o sea en algún momento se puede escapar y nos puede dar fuerte y flojo el domedalio comienza a alejarse correcto es que me da un poco igual el necrófago ha comido muy hambriento ojo con este mapa vamos a estar en un lío que estos nianos nada más que quedan estos solo queda hacer todo el mapa y el alien tienes que hacer todo el medalio que remedio este es el que está domesticado sí producción de leche es una hembra correcto este está podrido ya no nos vale mata un niano de estos ya verán vamos a quedar sin carne seguro es muy costoso tener el necrófago si lo pierdes este trick que pasa el necrófago cena con lono tiene pinta tiene pinta jumper llévate este con la suga para arriba igual hay que sacrificarlo para que no nos coma el niano este tampoco parece tan duro quiero decir el cuerpo el cuerpo tiene un 12 pero no parece tan fuerte la verdad no lo sé esto habrá que llevárselo a casa y refrigerarlo muy fuerte pero hay que seguir sacando acero Harvey dónde estás a ver que te vea aquí esclavizando a Hauen vale vamos a intentarlo a ver si cae rápido lo podemos incorporar necesitamos tener el acero que está donde ha perdido el gorro y hay que hacer todo esto bien vamos a cancelar aquí una de estas más para poner otro refrigerador si o si bajar esto a temperatura un huevo porque va a hacer un calor que pague las prisas Diego señor muchas gracias por el prime 21 mesazos Diego me cago en la mal muchísimas gracias un placer todo fuerte Diego de verdad transportate a cero para casa anda transportate transportate y este niano o qué has comido no come anda ya 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 tu cosa de comer si te entiendo un montón llevo más años aquí que el sol me agregó un montón un 12 en melee es un buen nivel ya pero le pegan fuerte y flojo lo mejor para ellos en molestar a otras facciones para que te hagan comidas como en tu serie caníbal vale ganar rivales para que te hagan nianos y cómenoslos hombre siempre está jaúen que al final si se porta mal igual no lo podemos comer llevas tú una gabardina no es una chaqueta antibalas así pues quítatelo claro eso igual nos hace falta a nosotros no está jumper estudiando al niano oeste no sé cómo va a ir esto tío condición de identidad de 7.4 sobre 10 parece que se le sale un montón la olla haciendo el DLC este mira el dormedario qué feliz que está ahí lástima que se vaya a comentar en comida estado mental errante ya bueno tiene un huertecillo como tal o sea un redil un huerto dices full vanilla empero el señor bienvenido vale a cuánto acero que no fumamos el acero es normal se gasta una barbaridad ha traído sobre todo aquí que esto consume un montón 90 creo que no han subido el coste antes no era tanto verdad esa receta 13 de acero fíjate Harvey te conviene más primo aunque esté lejos venir hay que hacerte un viaje y traerte esto para arriba se está durmiendo en la del dormedario muerto tampoco está más acero que esas cosas paran y se peñan así mismo en el minuto estaría guapo en fases más avanzadas me veo un congelador para guardar enemigos la sala de los horrores literal literal pero claro es el necrófago este viene como en el viaje viene con nosotros cuando se estrella la nave nos estrellaamos con él y de hecho tiene relaciones familiares ahora mismo no porque lo hemos buscado para que no sea colega de nadie pero Marshall Van Black es su padre ¿sabrá Marshall Van Black dónde está? salió del mapa no ha llegado a entrar nunca no me mientas pero 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 este no ya no ¿qué tal? pateando de lo sucio con grillete ¿qué te falta va a incorporarte? quitarle la voluntad falta muy poquito Harvey tenemos ahí metal suficiente para rematar esto ni para atrás rapela ya bueno vamos a ir haciendo más y madera ¿cuánta queda? muy poquito también porque quiero poner una puerta aquí otra aquí y aquí otra sí o sí porque habrá que hacer varias entradas más árboles para llevarnos por delante pues va a ser al final esto un jardín ya verás el 180 el árbol drago ¿tú cómo vas? yo bien vale pues uno menos ¿y tú qué tal? también bien la ve de bien este listo y aquel bueno está creciendo aún está pochete Jumper que está meditando rezando un poco ahora pues lleva unos virus igual a menos comida va a haber ¿eh? esta rosa se va a estropear por la temperatura en 39 días no es problema mira ya tenemos la voluntad baja de Jawen el equipo de ringboard es pequeño creo que son menos de 15 personas no recuerdo exactamente eran muy poquita gente sí esclavizar ¿lo podemos esclavizar ya Harvey o hay que darle una patada? desvícelo también va a llevar la chaqueta antíbala ¿para qué la quieres? claro ahí te dejo esa bata de laboratorio de tela qué guapo a ver un refrigerador que habrá que poner unos cables eléctricos unas cosas ahí unas movidas bien más o menos priorizan un peli mejor lo de transportar me lo hace a mí la vista juraría que sí lo he visto como más eficiente más extraño incluso cuidado que va a ir a por un pelín de acero vamos a hacerle a forzar el viaje este mira este niño no está por aquí comiendo dormitorio transporta la celopa a casa Harvey Jumper cosechando viene volviendo a sembrar hay que preparar comida para limpiar ¿no? ¿le parece que movieron la opción de matar lejos de la de liberar? creo que no creo que está igual liberar y ejecutar al ladito uno del otro avance del estudio del monolito Jumper ha obtenido un gran avance al estudiar el monolito cree que el monolito es un conducto de energía psíquica que conecta con algún lugar lejano sin embargo no está segura de dónde o a qué se conecta Jumper está convencida de que estudiando más entidades anómalas podrá encontrar la forma de cerrar el conducto o aprender a aprovechar su poder el monolito proporcionará más conocimientos cuando se estudia pues hombre bien estamos estudiando qué tal esto la conexión de entidades que se estudia todo aquí es muy loco eso creo que lo siguiente que haremos es el detector de proximidad porque me suena bien si hay alguien cerca detectalo me parece como algo muy lógico si hay alguien cerca por ahí vamos a intentar evitar que nos pida sorpresa vale Jaugen ya es un esclavo perfecto primo Jaugen 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 ¿qué sabes hacer tú? ¿fabricar? ¿sabes fabricar? ¿sabes silbar? pues a silbar todo el día ya verás mira médico es mejor que nosotros en medicina ostras este es muy interesante este personaje ¿qué probabilidad de rebelión tiene Jaugen? por cierto vamos a verlo aquí en esclavo 48 días una vez al año que no hace daño cuando pone veneno permanente luego hay invierno también sí pero no es tan frío si te vas al ártico también es invierno permanente que luego hay temperaturas un pelín más cálidas pero no cambia la estación realmente text esclavito primo vale vamos a ver el trabajo de este hombre adiestra que tienes un 2 tengo mucho interés así qué bien cocinar también sabes coño es mejor que nosotros limpia y transporta ni a no Jaugen corre a hacer cosas ahí ay perdón señor como que perdón me cago en rojo vamos a ponerle aquí un cable eléctrico también a esto que el cable este puede ser incluso no hace falta esconderlo este puede estar a la vista que no se va a ver bosque por reales ya eh puedes tener 2 investigaciones una de las normales sí pero me falta gente mito lo sé pero me falta gente verano permanente 60-60 ¿cómo? deberías saberlo incorporar a la colonia ya pero cuesta mucho esfuerzo va a llevar mucho tiempo todavía tenemos que primero que nos ayude un poquito ahora así que darle unos palos se los damos y vamos viendo ¿vale? coño mejor que nosotros en todo literal la ola de calor terminó bien eso está bastante guay una ola de calor pues hace cuando hay ola de calor hace calor por lo que sea mira Harvey ¿qué te estás fumando ahí? ¿donde estás teniendo? ¿te has escapado? no me he escapado come duerme en el suelo perro pobrecito duerme en la cama hombre angélico vamos a dejarlo dormir ahí Jaugen dime a la cama que ya es hora perdón no me pegué señor Rapila nunca algunos no pasa nada te perdamos la vida nanonía yo siempre primero cojo un esclavo para que esté a full transporte y limpieza claro solo has jugado en bosque templado Tex es un buen lugar para jugar sí es un buen lugar para jugar cuanto más templado todo hay más bosque mejor te lo prometo si te vas aquí el calor del desierto los cultivos no crecen bien en fin más sumando como pequeños desastres potenciales hasta que la lías un montón Harvey está matando cositas no sabrás dominar Jaugen ni nano a ver a ver a ver madre mía madre mía una más esto que es pizarra verdad y esto es granito interesaría más hacer muros de granito de largo porque granito es mucho más duro si queremos contener nianos dentro imagino que eso también influirá la dureza del material que utilicemos ponemos aquí un banco de de cantería 105 de acero de madera menos que vas a hacer de bioferrita como me da mi que que eso va a haber que guardarlo para el futuro pero si no un poco de madera este nianos ha comido por cierto si no lo hacemos con madera que en el desierto la madera es como un bien escaso por lo que sea va a gastar un montón de recursos del otro los cactules los cortamos que hay un montón por ahora luego ya habrá pocos este no ha crecido del todo este va a ser un malogar recursos tontamente y aquel listo para cosechar y aquel también y este también y aquel también y este no ese lo dejamos sentar bosque templado es uno de los mejores mapas para jugar sobre todo si es vale el tiempo de la estación hace tiempo que no juego esto veo al rapela que lo va a hacer mejor y dedico mis ratitos a no man's sky me quita el mono de ringworm y no me frustra no man's sky que guapo el ritual psíquico provocación del vacío puede realizarse de nuevo sabe lo que pasa me hace como poca ilusión sin tener un detector de proximidad por lo que sea llámame loco ya me voy a investigar un poquito más está cortando los sabores ahora perfecto va vamos al lío está mirando aquí Harvey Harvey tú tú que vería tenías en minería tenía un 5 mucho interés está guay va a prender rápido vamos a dejarlo que va a prender muy rápido vale ya viene Howard a recoger las cosillas perfecto jumper más madera y te la dejas ahí que viene el tola y aquel y este niano está cerquita del dromedario muerto deberíamos guardarlo se pudra en 14 horas sí la temperatura aquí es suficientemente baja ya para guardar aquí el noniano este porque si come carne congelada sería un puntazo aquello me quedáis chamanes de pueblo de aris os queréis quedar con nosotros no y si os matamos son un montón cómodo rosado fíjate vaya nombres cochinilla aguajón estaba yo pensando Harvey dónde vas a mirar a hacerlo compactado ya te pillo más cerca ese ya eh primo deberíamos tener el cadáver del sanguófago este por aquí y poner suelo de arenisca no no vamos a hacer una cosa vamos a hacer primero la mesa de de cantería de madera que gasta un pelín de acero pero no tanto la ponemos aquí y ponemos el niano este a fabricar como un salvaje que sabes tú hacer primo sabes construir un dos no sabes vea hazte esto vamos a hacer esto la mesa de cantería que fabrica bloques esos nombres son de hippie de los peligrosos es posible no te digo yo que no urban yamper ¿qué hacemos? ¿investigamos algo? no se puede deambulando ¿no puedes investigar este nombiano? en tres horas vale vale ¿qué no quiero invocar más sin tener detetor de proximidad? igual aparece de repente le liamos un huevo o lo que sea Harvey no está haciendo esto se ha ido a medias vamos Harvey termínate eso primo en cuanto viene alguien primero pensamos es encuestrarlo pero no es culpa nuestra Ringo no se ha hecho así proyecto vamos a ver añadir proyecto bloques de granito ¿cuántos? toda la vida primo hola Haugen a trabajar a por granito primo venga va vamos a hablar con esto total no sabemos hablar igual Haugen habla mejor que nosotros y todo no no sabe hablar tampoco es un erudito pero es gilipollas el pobre 0 y 1 lamentable los precios vamos a tener si mails vamos a hablar con él cuando me da el mono me pongo el vira la vampira que de tiempo gallo y gallina hostia tío no tengo dólares eso es lo malo ¿qué les podríamos vender? esquirlas valen un dinero seguro que es valioso los libros tampoco otros puedo vender no te puedo vender nada realmente el libro de grill ya medicina da miedo vender medicina 140 dólares cuánto esto es ¿no? lo que me pides para un gallo y una gallina ¿y qué le vamos a echar de comer al gallo y la gallina? pero a ver un montón de pollos dámelos ya luego no buscamos la vida primo un erudito pero tonto sí yo también pienso en cosechar órganos no lo digáis por ahí a ver un momento por lo que sea no va a hacer gracia eso estaba yo pensando como estamos ahora haciendo ya granito con hawen va a ser el material de construcción que vamos a utilizar vamos a hacer una valla de granito que anda que no apetece ni nada estructura vaya de granito gastaba solamente uno ¿verdad? de madera pues de granito y vamos a intentar guardar a los polletes aquí que van a pasar más hambre que donde la hacen habrá que ver no creo que con esto puedan comer por muy grande que lo hagas pero tú intentarlo así rapela a ver qué pasa Harvey sigue mirando por aquí un pelín un pelín por allá Jumper está jugando ¿a qué? llevándose la plata al almacén vale algo de plata sobrado y el palito no hemos hecho el palito por cierto están los libros para divertirnos pero no hay palito el palito aquí en la puerta para jugar al palito flap y flap esperamos que no sea con una línea familiar que no sea tan familiar como era en Ringworld que el interior es dos grados creo que ya vale la pena vale la pena hacer dos cosas lo primero crear aquí un área que luego será en la estantería ¿vale? porque ahora si no va a ser un jardín aquí todo tirado configuramos esto almacén almacén borramos todo ponemos únicamente comida y comida cruda da igual y cadáveres también cadáveres aquí también por cierto y ahí ya podemos quitar la comida almacén comida no no alimentos no y aquí alimentos por lo que sea pues tampoco alimentos tampoco y así podemos ir ahora por el cadáver del dromedario creo traerlo para casa estamos ya comiendo crudo y porque esto se va a podrir en 7 horas y aún queda medio dromedario está por todo el dromedario va ya va a venir este detrás en plan anda el dromedario para cocinar y cocinar ya vamos a ver cómo gestionamos eso quizá lo podrido de la nevera cierto lo hemos puesto aquí para que guarden cosas podridas y no queremos eso estamos comiendo arroz crudo por ahora está bien pero a lo mejor no apetece tanto por lo que sea acero ahí sí podemos hacer la cocina que va a tener que ser eléctrica o sea va a tener que ser no podemos permitir la eléctrica y es la más rápida de hecho esto es un 100% de velocidad un 80% y la hogarita un 50% así que te interesa siempre ser ecléctica y hacemos un aporte suela para poder entrar y salir de la casa rápidamente y habrá que hacer un suelo mínimo 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 aquí que sea una baldosa de cimiento que son bastante más limpias que las otras que las otras son una asquerosidad para que no nos intoxiquemos todo el rato el domedio domesticado no el domedario creo que va a comer demasiado vamos a ver cómo podemos hacer eso ¿dónde está Harvey? nos está construyendo primo sí estoy regalando el domedario muerto ya temperatura actual un gradito bueno antes que se congela y no va a durar un pelín más no se podría vale perfecto Harvey a dormir no hemos construido hoy mucho pero no pasa nada ¿qué tal de sueño? ¿necesitaba bien de sueño? no necesitaba dormir claro y esto van a estar por aquí un ratejo el gallo y la gallina no sé lo que comen realmente habrá que verlo pero van a comer como limas ya te lo digo bien vamos a hacer las cosas de granito porque es el material más disponible que hay ahora marcador de corral de granito granítico del bueno pues me lo me da un poco igual aquí mismo que el necrófago no coma potrido me parece demasiado fino es que igual no le nutre lo que debe ser comer arroz crudo ya hombre depende del hambre que tengas claro si tienes el suficiente hambre entra seguro te preocupes hidromedario congelado ¿cómo lo ve? ostras se la come entero ostras va a haber un problema con el neano este ya verás ya vamos a tener un problema con este ¿con lo que come? ¿cómo come? se la come entero quedaba a la mitad nos pide la puerta del corral la puerta no sé si es necesaria para los para los bichitos o para nosotros voy a cancelarla voy a poner aquí por si acaso sí pero no sé si nos hace falta como tal no te lo sé decir ahora por donde vaya el granito madre mía imagínate posible rebelión de esclavos no hemos reprimido este noniano ¿cómo estás de reprimido? a ver ya poquito claro hay que reprimirlo jumper reprime a haugen no sé hacerlo y a enamorarla no me sale normal a mí también que era en laboratorio ya ¿cómo reprimimos este noniano? 10 por día en 6.3 se va a revelar vamos a tener un problema con él porque se va a revelar en dos patas y en vigilante tenemos aquí he puesto a Harvey pero es que tampoco tiene ni la mano remota como se hace y no puede venir a reprimirlo como tal vamos a tener que capturar tío incorporarlo poco a poco ha hecho unos poquitos bloques vamos a es que se va a revelar seguro va a haber que pegarle cuando le peguemos vamos a matarlo sin querer y cuando lo matemos va a estar muerto ya aunque vamos a ver a encarcelar primo vente para que anda cago en la mano no queremos pegarle es que mi colonia murió por alimentar al necrófago ya no sabe que come tanto la verdad vamos a ver qué pasa a ver si la liamos un montón a Howard hay que intentar reclutarlo pero es que tenemos un talento tal para reclutarlo que va a dar aquello pereza de verlo reclutar ya veréis va a ser un jardín aquello y esto estamos haciendo a una velocidad que no es la propia pero bueno poco a poco primero se va al suelo este sí es verdad ahora que lo dices mira es delicado apenas le des un golpe se va a caer es cierto y tú qué tal estoy saciado pero por poco rato ya 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 se va a ir el pollo y la gallina no se ha aparecido el mensaje todavía que se están yendo no todavía no están ya lejos por lo que sea deberíamos ir y atarlos con jumper porque si no se van a ir a donde Cristo perió el gorro llévate con la soca esto y al pollete que está aquí también llévatelo con la soca vamos a darlo aunque sea donde está el domedario luego movemos el domedario de punto vamos a ver el corral cuánto nutre pero no tengo muy claro eso ¿no le puedes enseñar al esclavo lo que come el zombi ese? esto es lo que se come y esta es la comida que hay sí puedes de hecho podemos incluso nosotros comer eso pero claro luego se nos va la flapa se nos va la almendra por ahora come el gallo está bien tienen la lupa abajo a la derecha para encontrar las cosas perdidas como un pollete cierto tío sin manera en el corral para esos dos pollos funcionará sí es posible también pero espérate a ver si nos da tiempo construirlo porque vamos también muy despacito pero que hay muchas cosas aquí se van los huevos de gallina si están no fertilizados no me importan los fertilizados quiero guardarlos y reproducirlos huevos aquí es comida cruda no son materias primas no son cosas animales comida cruda origen animal huevos fertilizados en principio no ¿vale? ponemos una cesta de huevete ahí y los recojamos ¿vale? chao un placer igual sí en cuanto podamos vamos a intentar sembrar eso a ver si el poquito de neos nos sirve haugen te echamos de comer el necrófago no descartemos que se convierta en comida de necrófago no te digo yo que no vaya a pasar eso tú vamos está el granito ríndete muy poquito ¿eh? lo que de granito uno ¿dónde hemos gastado tanto? aquí aquí esto es un esfuerzo batallón de los sucios viendo más ¿no? Judai a ver si de ahí puedes quedarte con nosotros primo ve a llevarme estos dos al necrófago y al otro no voy a dejar que se acercen a Jumper que también es incapaz de violento ¿vale? Jumper igual hay que obligarlo a construirlo un poco va a fallar como el copón no que que investigue ha llegado comida para el negro sí un poco pienso eso a ver cómo es como personaje minería 8 psicópata demasiado listo minería 8 es que nos interesa igual este como esclavo se deja más ¡ala! calentito nos hace más daño nosotros a él anda pues se ha se ha caído el suelo se ha tropezado por lo visto ¡ala! vámonos vamos a ir vámonoslo para la nevera y listo Harvey se ha muerto era muy flojo transportando la ayuda ahí era muy flojito primo no estabas hecho para estas cosas escarificación un montón pero bueno y este no no está recuerdo al licenciado al final será solo un snack literal a la cazuela podría pasar que el necrófago se coma los cronos se quede el solo imagino que sí mira increíble comparado con nosotros ya lo que pasa es que era muy blandito no vale la pena ya va a durar poco la verdad vamos a penalizar por verlo pero no mucho rato se ha comido el 28% del cuerpo de una vez rksh muchas gracias por el prime primo que lo acabo de ver muchas gracias por el prime rksh tier 1 un placer muchas muchas gracias señor kim se une ahora donde está kim un minero oh correcto no lo ha visto muchas gracias rksh un placer de verdad más comida no 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 mejor dale con la porra ya es cierto pero bueno tampoco nos surgía mucho eso kim el minero hombre te he visto ahí ya te he visto venir ya viene abstemio pesimista misógino hostia que asco misógino misándrico me da como coraje odio a los hombres ahí pero 81 años tiene el hombre perfecto pues vas a ver como el copón vale de comer la jauna que lo tenéis ahí que se va a quedar en chasis lo mismo vamos a ponerlo aquí a dormir con harvey por ahora jumper que duerma sola 81 años todo un chaval hombre pues es que tengo 81 años que está bastante majamente el corral mira mira kim que no está procesando ahí pero no hay que llevar al dromedario mira ya hay un poco de leche ahí arroz 801 hay que empezar a cocinar ya quien lo va a hacer pues eso va a ser la historia comida sencilla por 4 hacemos hasta tener X SX que sean 10 está bien con 10 deberíamos apañar y quien va a cocinar va a ser la historia harvey claro jumper que vas a hacer nada ya puede cocinar kim también no no tiene tanto interés pero es que harvey le va a ir la vida en todo lo que hay que hacer vamos a configurar este en uniano un poco paciente pariente medicina bastante guay vamos a quitarle aquí esto y esto es nuestro doctor kim descansar en uno cuidar al niño no te hace que salud chavales básico tal vigilante ostras kim vas a darle para todo al final primo pues espérate que cocino yo ojo que buena incorporación adictamiento también tiene un 7 pero la habilidad que jumper no sirve para nada bueno pero está bien puede cuidar a los animales yo tenía 90 se ha hecho novio muy galán a ver vamos a ver un segundo focus que se me distraigo las cosas cerebrales minería para afuera este en uniano puede fabricar piedras también lo cual es genial vamos a quitar esto de aquí también y esto de aquí vamos a poner un 2 en limpieza y un 2 en transporte y ya está es más listo que nosotros para investigar o está parecido parece brian made de mayor kim a minar a ver si es que es todo fácil que os lo haréis aquí pasa que no os tenéis ni idea es así me lo imagino así a explicarlo todo chavales no es que no vais a aprender a vivir copón vale harvey cocinando algo es algo no hemos hecho la cocina está como un pelín sucia ya harvey ya 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 pues no vamos a poner malito ya lo sabes vale es un ratejo harvey bien perfecto el suelo este vamos a hacerlo el material más económico que hay que claramente es hormigón normal hormigón armado y aquí ponemos una pequeña extensión para limpiar los pies al pasar ya lo oigo mirar allí que no para tú que tal vas hombre pues hombre lo voy a tener pronto y aquí falta falta no está suministrado falta que venga harvey a hacerlo harvey que haces leyendo no trabaja vamos a trabajar que tenemos los pollos allatados que ahora mismo van a empezar a penar que flipas tú has comido todo eso todavía si aguantas bastante en un puntito los podemos ir moviendo le pasa mucho tedio mucha faena para hacerlo harvey te vaya acaso me haces me cago en la mar va a cocinar otra vez es normal ram no le carga el vídeo twitch funciona falta todavía kim menos pegar y hablar con mujeres controla un poco de todo claro es que con la edad que sea misogeno lo puedo entender ay no puede pelear tampoco por esto va a ser un jardín cuando haya que pelear tenemos a jumper o sea a hampi iba a decir las torretas estas desplegables no las he tirado todavía porque duran unas horas y apagan no queremos eso tampoco no habéis hecho ni una cama a la cama aunque sea que durma aquí el bono de kim que me lo imagino está durmiendo ya en el suelo claro asignamos la cama kim lo reclutamos lo licenciamos y viene inmediatamente a dormir que descanse guay puedes aprender cualquier habilidad si los encuentras como cuerpo cuerpo medicina si puedes subir de habilidad hasta un nivel máximo depende de la calidad del libro por lo visto lo bueno es que haugen va a ser más fácil de incorporar porque ahora kim tiene más capacidad de bueno de seducirlo digamos para que se une a nosotros necesitaría una lamparita adentro para no estar todo el rato oscuras espero que se espere un mes no 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 Harvey dormido todavía no que tal vas si ya he dormido venga desayunar vamos a trabajar Harvey primón comidas hechas 5 está bien venga pasa que claro va a gastar mucho tiempo voy a bajarle la cantidad de comidas a 8 porque si no siempre son 2 y medio con esto va a tener cubierto el stack que rica esa cabeza ¿ha visto? sacame un 58% de cuerpo en 2 días es que no no veas un pueblito de casas han volado de una calle principal como en el lejano oeste boas que lo de los pueblos ha funcionado fatal con el medieval overhaul imagino que a lo mejor si en ese modo no funciona tan mal como funcionaba aquí pero ostras lo del medieval overhaul fue tela aquello fue muy difícil de incorporarlo todo no Dani claro es que igual se vuelve loca sería lo habitual de hecho que diga no esté gilipollas aquí que es misógino crecimiento 67 el amor pesaje aquí caído un niano Hunt ostras otro necrófago ostras no lo quieres no Sebastián señor bienvenido que ha caído un que no me suena es que he querido capturarlo y estudiarlo tío mi pregunta es de cuestiones yo puedo poner aquí una movida de estas y aquí lo atamos y ya está esto gasta 40 de acero no es tan caro esto rolito señor muchas gracias de verdad tiene una plataforma que no costaba nada ya lo que pasa es que no costaba nada pero me da miedo porque si no cuesta nada por algo será vamos a hacer esto vamos a hacer que venga Jumper y lo recoja al niano aquel que ha quedado por aquí abajo verdad Hunt vamos a capturar Hunt no lo puedo recoger como tal vete viniendo para acá pero lo puedo llevar llevar a Hunt si eso es y luego con Shift te vienes aquí y te vienes aquí que estamos haciendo son dos patas pasa que va a necesitar comer y luego se va a volver loco pero si está contenido se va a morir de hambre no sé no sé cómo se va a morir la verdad curiosidad por eso en fuerza de contención 60 y aquí 60 también porque hay dos ha bajado un 10% de hecho vale Jumper vaya actividades hace Jumper en plan hay yo que capturo nonianos y luego se encierro y unas cositas Jumper fuerza de contención mínima 35 o sea no se va a escapar este noniano aquí tampoco pero podemos estudiar a Jumper vamos a tener como es un museo de los horrores literal no el inhibidor eléctrico no lo sé lo usamos para piezas necrófago flojo ya es que es un necrófago pero muy flojito nutricional 035 creo que no cabe ni un pollo tío creo que no cabe ni un pollo aquí prohibimos todo ponemos únicamente polletes pollos pollers aquí no podrán comer falta corral pero como el copón vamos a ponerlo de leno pero me parece a mi que tampoco va a dar mucho 035 ya acabamos de llegar y ya tenemos hambre rapela y son unos pollos pequeñitos vamos a poner un pelindeno a ver si da lugar a que crezca pero nunca me pareció buena idea porque se lo comen a medio brotar y luego no nos renta eso mucho pero bueno se embremos y no Jumper te vienes a sembrar y no no me pregunto dónde saco las semillas porque claro no te lo voy a preguntar no te preocupes nutrición 035 035 a ver si aumenta un poco no lo tengo yo muy claro si voy a funcionar pero bueno vamos a irlo viendo resistencia bueno vamos dándole toques a Jawen sabe lo que va a necesitar seguro una lámpara para no estar oscuras porque eso de estar oscuras hambrientos interior estrecho y tal pues hombre gusto gusto no vive el hombre por lo que sea que te cuento venga no se puede colocar ahí porque ya está la calavera vale vamos a poner una lamparita para que se vea este en unión Miguel señor bienvenido un placer ¿qué tal? tengo pendientes unas 6 operaciones en medio de las manos totalmente el que ah vale en el pueblo medieval claro Nixir bienvenido señor estamos jugando nuevas expansión si vamos a estar un ratejo no muy largo mañana estaremos jugando otra vez Ringworld y todo eso vale Jaugen ya estará un poco mejor Kimlin veamos la celda lo asqueroso este pobrecito ya estará un poco más a gusto no muchísimo pero bueno ya penaliza algo menos cuanto más animado este hombre más fácil que es uno a nosotros Jumper ha puesto el heno si has visto si si la muestra está estudiando esta obsesión economía como se mueve cuidado 37 no esto es la edad está contenido de forma efectiva no sé si va a morir de hambre o algo así trasladar a Hunt se lo puedes trasladar a medias que miedo bacala señor gracias por el prime primo un placer no te le digo nunca por aquí pero es un gusto enorme de verdad muchísimas gracias por el prime primo un placer hacen ruidillos si si hacen ruidillos o sea este su necesidad solamente está la de estar saciado y ya está pero si no se sacia que subirá su nivel de incontención hablarán entre ellos no sé a lo mejor dicen ahí fiston señor bienvenido un placer que tal va a resubir a youtube sí correcto y además luego estamos grabando otra serie de esto no te preocupes del batalón de sucios el tercero claro es que esto no es un episodio esto es más largo a ver dónde viene el honor ya no es aquellos gold dumpy esto es un topo terrario ¿verdad? un escorial qué asco no mola por una cosa pero los escoriales no eran adictos a un tipo de droga o algo así es que también me gustas claro me gustan todos fabricación 6 bueno vamos a dejarlo llegar igual hay que pegarle y matarlo igual no lo matamos del todo vamos a esperar un rato no hay prisa tampoco ha sido la cena un poco sí son los usares pensaba que esto también miren salud ya no pero ah sí dependencia a la sequita esto es esto es esto es esto es ya me sonaba a mí que eran adictos a algo si no le das sequita aguanta un tiempo pero luego se te termina yendo la flapa y no vamos a dedicarnos a comprar sequita para que un tola que no conocemos de nada no se vuelva loco te vuelves loco pues te matamos y se acabó el jardín no hay problema ninguno contigo primo o sea la zona de contención habrá que hacerla como mamotrética que estábamos en la investigación falta un montón todavía no hay que dejar de vigilarlo aunque saldrá la alerta cuando inicie el ataque seguro pero bueno mientras tanto ahí viene harvey kim es incapaz de violentos jarion y harvey vamos a matarlo no tengáis piedad de él si se muere se ha muerto mala suerte no lo he visto pasar o que si no digo yo que somos medio urbanos todos aquí ahí sí muy bien muy buenísimo el primer tiro claro en cuanto esté cerquita lanzamos a este que no ahí estamos tiene que haberse muerto a este no me interesa nada a ver si vamos a dar un tigreo al colega no se enfadan tampoco ahí va te has tropezado que torpe que torpe de verdad vale vámonos llevamos a este niano y para adentro y tú ya eres libre ya más comida para este o sea la obsesión es que no deje de comer este tolay ¿no? polucionado correcto habéis dicho polucionados te lo compro gracias gracias a ti soy un niano que te sigue en youtube pocas veces te veo por aquí y hoy voy a dar la casualidad para darte mi apoyo eres un grande bacalanot usted sigue grande señor de verdad muchas gracias primo es un gusto enorme lo hago con un placer inmenso no lo puedes ni imaginar de verdad vinimos todos gamuza correcto es un placer Miguel PR esta es la traducción que hizo Celestric de la es la de Latam la español español de Latam está traducida 100% se le te sape con el tío un currazo de cojones hay que darles a agradecérselo un montón bien de cuerpos humanos ahí deteriorándose que no nos interesa nada más que para echárselo de comer a alguien me parece bien el asunto Kim sigue minando hay un montón lo que pasa es que el acero habrá que llevar cuidado porque te vas mirando mientras te has quedado sin que te lo gastas a una velocidad queda vértigo vértigo o vértigo rappel a verlo aquello deberíamos mandar a Jumper a que a sembrar un poquito más siembra claro pero estamos investigando lo del sensor de distancia porque hicimos un ritual donde llegamos unos nonianos mágicos y al final van a llegar y nos vamos a ver porque son invisibles claro donde va Jumper investigar otro dadito pues sí señor muchas gracias por el pariendo mesazos pues sí un placer señor muchas gracias de verdad un gusto gracias por ti no toco pasto por ti no toco pasto mi primer streamer me ha metido el vicio del ringboard me alegro un montón del otro no tanto pero ya cada uno con su movida latina pero aunque esté completa alusión tuvo un bug y bueno si quieres todo el 100% debes bajarla manualmente de github es verdad no lo dijiste primo no lo dijiste primo pasa que no me ha dado la vida estos días han sido súper complicados para mí va a ser súper complicado la verdad esto mire cuántos 6 6 son 5 porque antes ya lo contamos y aquí cuartito nuevo panoriano Kim que venga Kim y ampliamos esto poquito a poco hasta que abarque todo detector de proximidad cuánto cuesta esto de hacer porque ya podemos copiarlo 1 y 15 ya gasta bioferrita de esta lo voy a poner aquí dentro no sé por qué estamos invocando a los seres aquí igual venimos y de repente hay uno invocado o lo que sea Jumper quieres invocarte a otro venimos con todos esto sube la cosa cuánta más gente ya mirando sí vale vale ahora se espera que se unan Jaugen Jaugen te unes o qué a ver claro tengo mis tiempos ojo de Dios Harvey reparando el aire acondicionado que buena falta nos hace tampoco hace un calor inmenso pero algo hace y esto está listo para cosechar ya viene Jumper a cosechar Kim ¿qué hacemos? a ver estamos reclutando a Jaugen súper útil es súper útil este noñano no va a venir que te cagas este chico es el otro recondicionado correcto y haces por el curro cestric eso es polucionado sí 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 polucionado es una palabra que yo yo compro o sea es una palabra que no sé cuánto utilizáis pero a partir de ahora debéis utilizar la más polucionado contaminados de gente triste puerta para la habitación del noñano oeste rejilla y cosas y ahora ampliamos la casa en dos patas y la hacemos correr un poco para allá si vamos a mover la reserva vamos a expandirla hacia aquí abajo de una forma así un poco tolai para que no guardemos todo allí porque esto va a ir desapareciendo y borramos esta parte del área y también por supuesto la de la zona de paso que es una cosa loca Javi ¿dónde vas? a construir el detector de proximidad rapel a copo un menito que te lo di ya ya perdón bioferrita aquí trabajo bastante si no está pues cuesta un esfuerzo y el niño este contenido aquí que deben ser que se tiran a por ti y te quieren matar 16 añitos tiene la endemonía fíjate oye oye pero no se puede escapar tampoco en principio pone por aquí algo de carne cruda y cadáveres tamaño corporal fertilidad fertilidad 38 o sea son fértiles los necrófagos ¿cómo? multiplicación de la tasa de edad velocidad que envejece hostia vaya daño por segundo cuerpo a cuerpo impacto social 20% vale velocidad de trabajo claro son stats que imagino que ha de tener ¿no? rendimiento a cosechar drogas y cosas fuerza de contención mínima 35 vale generador de ferritas 0.8 o sea que no va a dar bioferritas tenorriendo también ahí ponemos el detector este por si detectamos algo y Harvey merendando delante de los bichos ahí en plan si no me da miedo si te he contenido que no tengan ni idea bueno Kim sigue mirando eso perfecto y así Harvey termina construyendo todo esto a ver si algún color no va a tener gustos raros ¿a qué te refieres? ¿le veoferritas dónde se saca? pues de los propios bichos esos esa es la movida esa es la movida tío vamos a hacer esto por aquí esto es 0.35 igualmente 0.39 ha aumentado un poco no sé por la temperatura quizá o por qué aquí hay un huevo ya de gallina fertilizado si te dieron a dos por día y eclosionan tres días va a eclosionar aunque esté expuesto en el campo eso es maravilloso comiendo frente al bichoso en plan tengo comida literal por la fertilidad a ver si vamos a tener un hiano necrófago es que hay una historia tío bajaros del pueblo de Aris hay una historia por ahí urban ahora que lo dices que hay una especie de virus o cosa rara o parásito o no sé qué historia que se puede meter dentro de un colono ese colono es como que sabotea las cosas pero no sé muy bien cómo es eso todavía no lo hemos llegado a ver pero que esas cosas pueden pasar por lo visto que apetece un montón madera 39 nada más nada más ya que los suelos de madera son un lujo el viajero cansado un refugiado desesperado de nombre Namra se está acercando Namra afirma haber perdido su casa en un ataque reciente te pido permiso para quedarse en Novo Luisi durante siete días y poder descansar y recuperarse ofrece trabajar y luchar gratis siempre claro si lo haces feliz que hay que hacerte Namra pues una la refugiada llegó es una chica perfecto hola Namra saludable construcción 7 aprendí rápido usted lamentable pobrecito la pobrecita vaya cuatro patas por una mesa tenemos aquí bueno vamos a decirle a Namra una cosa como se va a quedar unos días que es corona como tal hasta que se marche bombero un 1 aquí un 2 medicina ni idea, no te acerques a nadie, a ver si lo vas a lesionar, básico 1, vigilante 1, 3, lamentable tema, construcción, es lo bueno, podemos quitar a Harvey que no construya, construya a esta chica, luego limpiar y mover material, por ejemplo fuera esto, fuera esto, fuera esto y fuera esto, listo, a la narra, tira para allí una despensa de carne, hombre, por Dios por Dios polucionado, el participio de polucionar puede ser humano y no te digo yo que no, es capaz de violentos no me he dado cuenta, es verdad, que capacidad tiene, un 4 cuerpo a cuerpo tiene pinta de que nos ayuda en un combate y se muere, bastante pinta de hecho esto es un huevo fertilizado, este tampoco está fertilizado, vale, los fertilizados aquí, que se tienen que reproducir los neanos estos, cuanto más salgan mejor 035, ¿podéis venir y sembrar un poco de heno a ver si realmente notamos algo ahí? pasa que esto va a ser super tola y sabéis que, si no da varias órdenes, va a priorizar primero a cosechar lo cosechable y después volver a sembrar, a ver que voy a hacer aquí todavía una hepática o algo así que no quiero forzamos a sembrar un poco, pasa que se van a comer los brotes a medio crecer, según yo entiendo esto tiene la colonia más pacífica de la historia, ya tío, da miedo 035, no sube el crecimiento nutricional de la zona no va a subir, van a pasar, habrá que ampliarlo un montón más todo lo que quepa, o sea, si esto 035 los dientes de león para la nutrición, no tengo muy claro lo malo es que los dientes de león cuando los cosechan no te dan nada, esto te da heno para el invierno bueno, vamos a ver, si madera necesitamos, si necesitamos madera como las cosas de necesitar esto no ha crecido, aquel tampoco me falta una cosa, una opción en ringwork para poder cosechar los sabores maduros al 100% y no el resto que haya como una especie de slider o así para seleccionarlos porque si no terminas cortando árboles, que parece que sí, pero no el suelo este no me va a ser buena idea para no hacerlo así vale, Namra está ayudando un montón Kim está raminando todavía trayendo más metal, seguro este ya no para, este ya es un no para Eliana O'Halby está cocinando y trayendo cosas para la cocina, perfecto y Namra lo que voy a decirle, yo creo que deberíamos empezar a cambiar los suelos va a quedar feísimo, no me gustan nada los suelos de acero es mejor fabricando quienes, de los que tenemos ahora disponibles Kim, el minero de contrata ¿cuánto metal ha sacado Kim? pues no te sé decir la pela, pues yo llevo aquí 1.700 y pico vale, perfecto, vamos a ponerlo a fabricar bloques va a ser más necesario, más importante ahora Kim, te quito esto, te pongo uno en fabricación y te ven a hacer bloques ahí en casita, ni mejor ya verás ¿no le puedes dar un poco de arroz a los pollos? deberían comer arroz sí, arroz van a comer, lo que pasa es que ahora mismo no están pasando hambre porque aún queda materia vegetal en el suelo será cuando veamos todo esto libre de plantitas cuando... ¡eh, ese elefante! ¡abro! tía, ese se come nuestro pasto, ¿eh? igual hay que matar arroz, tío no sabía que saltaban la vallas tan fácil, pero ya ves ¿y este Núriano ha comido o no? este aún no está pasando, mire, fíjate pero veis como ya no van quedando plantas alrededor se ve, visualmente se refleja eso pon una... en la esquina de corral con la que se va a un techo y deposita un poco de comida no, por ahora no hace falta, es lo que te digo mientras quede cosas en el suelo va a comer no se van a morir, ¿eh? se morirán cuando empiece a faltar de eso pero por ahora no hay problema este Núriano ha comido el arion este si está saciado todavía vale, es que el suelo este va a ser imposible de llevarlo a cabo a nosotros va a ser completamente imposible veo que es de granito vale, seleccionamos losas de granito esto costaba un rato de hacerse es a ver, podemos hacer solo baldosas de estas pero creo que cuesta más de hacer todavía ¿no? si hacemos esto de granito ¿qué trabajo requiere? trabajo 19 ¿y la losa? 9 es casi el doble es verdad que luego esto es más bonito y ser bonito es aporta belleza al sitio vamos a ir poniéndolo va a ser lo mejor lo más rentable a largo plazo va a ser esto si os sigue el necrófago si lo mandamos a buscar elefantes igual se mueren esto de aquí es una especie de máquina antigua Namra construyendo la verdad es que lo va a hacer bastante rápido la chica está bastante guay no tiene ropa por cierto para ponerse Dark Baraka señor ¿cómo anda Rapera? ¿todo bien? ¿se extraña por YouTube? quiero ver la represa ¡Huber! esta tarde sale Dark Baraka muchas gracias primo muchas muchas gracias por los 33 meses de Tiro Dark un placer enorme muy amable tío Kim ya tiene casa vale ahora va a faltar una para Namra claro vamos a ver los invitados vamos a copiar esta cama ponemos otra por aquí esta la desplazamos de sitio vamos a colocarla por acá y quedan como separaditos más o menos o sea juntos pero no revueltos la investigación del anomaly electro cosechador sirve para generar energía pero hace que se le pueda tener como menos tiempo retenidos o algo así salto abductivo cosecha bioferrita vamos a poner esto a ver cómo se cosecha la bioferrita tengo curiosidad porque si no la pide para fabricar cosas del DLC va a hacer falta bastante esto es el detector este bueno esto avisará si pasa algún noñano cerca ¿cuántos huecos hay ya? dos ahí bien vale sigue habiendo el correr lo mejor es ampliarlo al final y poner para sacrificar pollos lo hacemos el doble de grande trazamos por aquí que tengan bastante comida luego en invierno se lo da historia vale en invierno igual ni nieva si te descuidas por el calor que hace Huberdam correcto la Huberdam es que está increíble la partida esa está increíble la partida de Timber bueno como prisionero ¿qué tal? 11.8 bien pero de forma parte de los nuestros perfecto la casa limpia limpísima como sabemos que tiene que estar 8 comidas igual debería subir un poco aunque Harvey ahora se dedica a todo y a nada a la vez y está bastante guay ¿eh? como a Hauen lo acabo de clicar no sé si te has llegado a poderlo ver pero le falta un pelín pero poco a poco va avanzando el hombre vamos preservar aquí otra puerta más pero claro es que hacer las de madera es un gasto vamos a empezar a canibalizar es que las puertas de madera me pueden me gustan un montón vamos a empezar con el necrófago así cuando lo empieces hazlo de muro ya podría ser vale Dani probando el DLC Guarulín correcto probándolo fuertemente este es lo bueno es que nos da un aspecto o sea más belleza tiene un más uno cada loseta quieras que no este impacto mediocre este es horrible va a valer la pena hacerlo la verdad vamos a empezar de hecho que va a ser lo más rápido quizá el comedor para que sea más impresionante más rápidamente primero el comedor y luego el resto y ya lo vamos modificando más total le puedo ayudar a Harvey le puedo ayudar la otra chica Harvey que vas a hacer llevando a cero al almacén mira Harvey te voy a apetecirle que le ayudes aquí a Namra y lo hacemos en dos patas primo vale vamos a hacer esto Harvey baldosas baldosines baldosillas entre medio que horrible ahí no movemos correcto el Infection Freak no lo he probado chao se me cuida señor las flotas de seguridad no se pueden abrir a distancia no lo sé Franva no lo sé se requieren energía eléctrica pero no sé cómo se pueden abrir la verdad da miedo porque si te quedas sin energía no tenemos la pinta eso esto es arroz igual debemos sembrar un pelín de heno está creciendo heno bastante rápido no les cuentan la cantidad de nutrición disponible como veis qué hora es las seis y veinte hostia llevo aquí un buen rato ya quiero hacerlo como de dos horitas el episodio vale le damos un poquillo más lo dejamos os pongo el Ringworld os pongo también el Timberborn y mañana jugamos otra vez de acuerdo juguela de muy mola ha salido en early ya pasa no me ha dado tiempo a todo esta semana me ha podido la vida literalmente esta semana la vida me ha podido no han pasado cosas y se me ha dado tiempo a vivir literal esto si lo desplazamos un pelín podemos hacer otro dormitorio aquí abajo para no tenerlos todos arriba no costaría mucho podemos incluso reducirle el tamañaje dejarlo por aquí que era pequeñito pero tamaño bajo también verdad si este eso lo vamos a tener que poner por todo para que se vea bonito porque esto al final si vamos a intentar mantener la cordura de estos tolais en su sitio porque sabemos qué les pasa si no luego de qué va el DLC horrores cósmicos siempre queremos más Fiston me alegro un montón de verdad el efecto está divertido ya pero no me ha dado la vida cada uno tiene sus cosas no te preocupes Dani si no es que han pasado cosas ha sido complicado gente no quiero yo contar mis dramas aquí que no venís para eso pero ha sido complicado el asunto qué tal vas tú como prisionero hombre como prisionero si fuera yo considerado persona humana primero a lo mejor ya 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 está en un interior estrecho cedo repilante ambiente desagradable hambriento en si que va a venir Kima a echarle de comer ya no se va a morir aunque va a tener que aguantar un ratejo ya no quedan cadáveres para el noniano aquel tío comer a huevos crudos el dario en este o no si te mando a comerte un huevo te lo comes qué dices un huevo un huevo una paya no come huevos no come carne cruda una más falta suelo en la entrada de la derecha sí sí hay que expandirlo pero qué hacer primero en el interior a ver si nos da tiempo Harvey está ayudando un montón Harvey podemos abrir el hueco este vamos a dar la mitad de vuelta este lo creas tú ya verás anda los secretos aquí mágicos claro está la mitad primo no he puesto puerta en el dormitorio lo cual pues importa claro para entrar complicado el tema más o menos un peli más estrechito pero me vale total Namra igual luego se va who knows igual se queda y se pira por ahí o lo que sea vale todo esto rematadito ahí esto se va a ver mucho mejor como huevos pegados también correcto he puesto que cocinen sin carne Adri mira muy buen punto ese tío porque si gastamos la carne no sé qué función tiene tampoco no sé para qué querríamos tener uno ni uno de estos solo porque nos protege aunque a lo mejor luego nos quiere comer no lo sé y este está aquí que no sé saciado se le echa de comer no que yo sepa ¿no? ya para ver qué haces estudiar mira, mira, mira mira qué cosa hace oye, oye, oye la goferrita va a estar pronto nonianos y bichejos señor Darko un placer eso es si quieres contar los dramas los cuentas como aunque nosotros contamos los nuestros y nos lo aguantas ya pero no es no es lo agradezco un montón de verdad pero no es el sitio ni no lo agradezco un montón de verdad pocas quiobos caballero de la facción de la república el sol te llama desde las cercanías ha sido asesinado a sus guardias logró escapar pero le sigue muy cerca un cuy quiere que los dejas en uy sí por honor igual no porque a lo mejor vienen otros me andamos comiendo al final estamos ahí mal sigo sin ver la utilidad tendremos que esperar ya Dani yo no sé para qué sirve todavía ha caído y lo queremos por como si como si tienes un sabes pues un hermano mutonto un hijo mutonto un familiar mutonto lo quieres igual porque es familia y ya está pero no sabe muy bien para qué te vale pero matarlo también sería delito por otra parte entonces pues a lo mejor dice matarlo lo mataría pero yo que sé ir a la cárcel tampoco me gusta vamos a ver este taburete lo encajamos aquí un pelín para que esté más mejor ubicado por cierto esto habría que quitarlo enfriado en persivo para afuera se abraza señor rapero gracias de verdad un placer anomalista en castellano sin aliento si lo ha traducido Celestric comida free es lo malo que si lo cocinamos luego igual se violenta con nosotros no da mal rollo tenemos estos encerrados ¿me dice la pena? imagino que sí este zorro cuando se quede sin comida los siguientes éramos nosotros tenedlo claro ahora no pero en algún momento se va a lanzar un ataque contra un colono mira cómo viene esta a comer iguana anda que han dejado aquí un pedacito de iguana que rico nada hombre toda tu marcha si te conocemos un montón ya primo vale cuartitos estoy por mover a Haugen casi a este cuarto va a ser más útil tener aquí a Haugen la otra chica que duerme acompañada por el señor mayor por Kim porque si movemos aquí a este tipo va a estar más en un lugar un poco menos estrecho más bonito y va a costar menos incorporarlo y habrá que poner una lamparica en cada cuarto realmente aunque probamos a mantenernos solo en este tendrá que soparar el viento en algún momento también que bueno este traducido juraría que me pareció ver en Steam que solo estaba en inglés ya pero en en la traducción española de Latam que la ha hecho Zerstrick que estaba aquí hace un momento le ha traducido el tío entero en DLC y es para comer vamos los morros ya está le comemos la cara entre todos como un necrófago y ya está gente lo que vamos a hacer va a ser como dejar el directo por aquí que son dos oracas quiero poner el ritmo de todo eso y yo creo que mañana estaré no os lo digo seguro pero si no mañana el domingo y la semana que viene daremos Ringworld también fuerte y flojo gente de YouTube en cuanto haya directo tendréis otro capítulo de esto pero tenéis un capítulo de la serie enorme que está grabada con el noniano hablando normal y que gracias por verlo guapes de verdad un placer enorme